diez tres 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 noventa y siete cero uno. Te cuidamos siempre. Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio. Sucesos. FM ciento cuatro punto siete. Triple W punto radiosucesos punto com. Toda una radio. Quisiera todos mis días empezar a nación deados me levanto prendo el radio tranquilo y me pego un baño. Pero esto no es New York. Pasan chicos y la vez aprendanlo. Quisiera pasar mi día viviendo celiupeternos de truno cada día. Café, panceta y huevo. Pero esto no es New York. Pasan chicos y la vez. Aprendanlo. Pasan chicos ya. El medio día despendor. Es New York. Pasan chicos despendor. Pasan chicos ya. El medio día despendor. Siete cuatro punto siete. Pasan chicos despendor. Pasan chicos despendor. Pasan chicos ya. El medio día 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 despendor. Y comenzamos a jugar, una vez más, comienza el juego, se tiran los dados, ya están listas las reglas al costado y el tablero enfrente nuestro. Esto es basta chicos, hasta las 16 horas. Yo soy Lola Florencia en el control puesto en el aire y musicalización, lo tengo el señor Juan Paredes, más conocido como Rini. Bienvenido. Bienvenido. Nuestro Pollock en el departamento arte, el señor Ulysis, Jen Carell, quien hace posible que ya estemos en vivo en nuestro canal oficial de YouTube, Sucesos TV, Sucesos TV, Sucesos TV en YouTube, claro que sí. En donde ya están poniendo, me conecto solo para ver quién falta hoy. Y a mi izquierda, no vamos a decir al 100, no vamos a decir al 80, no vamos a decir al 60, no, no lo vamos a decir. Pero está. Hay un porcentaje de él, que creo que no son los pulmones, pero que está. A mi izquierda, el maravilloso, el mágico, el siempre sorpresivo, Pablo Ignacio Durio. Bienvenido a los dos chicos. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Lola, ¿todo bien? Ay, 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 ay. La pregunta es, ¿cómo estás vos, Pablo? Bien, estoy dramáticamente mejor que ayer. Y bueno, pero es que descansaste, chiquis. Porque viste que cuesta mucho, a mí me cuesta mucho no ir a los lugares a los que tengo que ir. Ay, sí, lo sé, lo sé. Trabajo o no trabajo. Yo te dije, sí, nos veamos el fin de, y el fin de caigo por alguna razón, yo me presento igual a la cita. Ay, no, no, no. Eso yo sí lo cancelo. Trabajo no, pero lo otro yo sí te lo cancelo. Yo si dije que sí a algo, lo tengo que hacer hasta la última consecuencia. ¿Por qué tan así? Porque para mí, el mundo como lo conocemos, no puede con gente débil. No, no, eso lo... Que ante la menor inclemencia suspende todo. Bueno, pero eso también aplica a tu salud, Pablo. Bueno, por eso ayer no vine. Y ayer me enteré que casi tengo neumonía. No, no, escúchate en todo. Sí, el chico, no sabemos, y vamos a ver recién el martes. Sí, eso es por una burocracia del sistema de salud con la que no estoy de acuerdo, pero... Gente del hospital italiano que esté escuchando en este momento, le pueden hacer una plaquita previa. A este chico tal vez tiene neumonía. No, esa misma gente me dijo que el martes. No quise ensuciar, por eso yo no lo nombraba, ¿me entendés? Beso grande. No quise salpicar a nadie. Tal vez, bueno, con muy buen tino, han dicho, claramente esto puede esperar, seguramente. Exacto, seguramente. Está bien, está bien. Yo te voy a pasar el teléfono de la Flor Perejimena, mi ginecólogo. Y pero ella hace placas toras. Todo. Bien, perfecto. Sí, sí, todo. Entonces me dijeron, mira, vino el médico a casa, ¿no? Bueno. Porque cambié al servicio de emergencia que tengo pagado. Y cómo no. Y vino y me dijo, a ver, decime qué te pasa. Y pasó algo muy divertido, él tenía el recetario en la mano, y mientras yo le iba diciendo síntomas, él iba agregando remedios. No. De tal manera que estoy tomando cuatro pastillas distintas para estar en pie. Altas drogas, Pablo, te he nardado, ¿no? Y pasé de ayer, vos recordarás el audio que te mandé. Sí, sí, totalmente. A esta hermosa capacidad pulmonar. Sí, hay que decirlo. Que hable de corrido y no tosí ni una sola vez. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Te agitas? ¿Cómo está esa capacidad pulmonar? No, no me agito tanto, debo decir. Pablo, estamos bien. Ayer en un momento me levanté y me hice una sopa, espantosa la sopa. ¿Qué, con fideitos? No, lo que pasa es que dije, quiero una sopa de verduras. Pero no tenía tantas ganas de hacerla. Entonces, tomé la peor decisión que es ir a comprar la bandejita. Esas verduras congeladas que no tienen gusto a nada. Y aparte que son los bordes de las que estaban podridas. Pablo, esto se sabe también. Bueno, Flor, pero yo estaba mal y vivo solo. Aparte, no salgas, Pablo, en esos casos. Es que tenían que ir a conseguir los medicamentos. Pero describile a uno de los contra la gravedad, son 15. Ayer estaban como 17, acabo eludeando. Ay, vuelve los piojos, vuelve los piojos. No me sirven de nada. Es que te lleven unas verduras también. Los de contra la gravedad no me sirven para nada, la verdad. Entonces, ¿salí a buscar los remedios? No. Tampoco me gustó 70 lucas tuve que gastar en la... Sí, bueno. Nada ayuda, ¿no? Pero pues tenemos los oyentes casasco. Pablo, habla. Bueno, es que para uno de esos, ir a de casasco. Y bueno. Y ahí me dio una bronca bárbara. Y sí. Pero dije, bueno, hasta que yo hable, no sé qué. Vos sabés que no se deja. Él no quiere salir de su hipsterismo. Entonces, uno le dice, che, Pablo, fíjate que acá, a vos que te gustan los libros, tal vez gente de Maidana. Bueno, pero ya voy a ver. Es más alérgico el dinero que todos los demás, ¿eh? Así te lo digo. No, no. A mí todo el drama del más llamado canje me da como una paja tremenda. Es trabajo, Pablo. Trabajas en los medios. Bueno, pero me da un poco de vagancia. Entonces, estoy bien gracias a la industria farmacéutica, básicamente. Así que este aplauso es para todos los laboratorios de este país. ¿Ya tenés todas las drogas compradas? Tengo las cuatro drogas compradas. Chiquito, qué difícil. Y por eso estoy bien. Bueno, bueno, nos alegramos un montón. Chiquis, a ponerlo al día Pablo Durio, ¿no? Porque se perdió casi un día. Ah, esto te iba a decir. ¿Soñaste cosas extrañas? Porque viste que cuando uno está enfermo o mete sueño, así durante un día de dormida, de dormilona, uno tiende a soñar. Ya te vas, aparece un abuelo. Sí, no, la verdad que no, porque estoy muy... Estaba tan destruido que ni tiempo de soñarme, ¿entendés? Ya, listo, era apagarse. Y también pasó algo muy vergonzante. Que el médico me dijo, che... ¿Te hiciste caca? No, no. Ah, bueno. No me voy a hacer caca. Bueno, no sé, Pablo, no sé. Me dijo, che, está un poco sucio todo, ¿no? Porque, claro... No, no está bien que jugo. Porque hace una semana que estoy enfermado, no he podido ni pasar el piso. No, bueno. Y yo vivo con tres animales que sueltan mucho pelo. Entonces estábamos charlando con el médico y si viene un pequeño viento, rueda una bola de pelos. Es muchísimo pelo ya. Y claro, porque mis animales sueltan mucho, mucho pelo. Es mucho el pelo. Los otros días vi una foto de uno de tus animales. ¿Tenés un lobo blanco en tu casa? Tengo un lobo blanco. Ese es el que más pelo suelta, claro. Claro, sí, lo vi. Bueno, vamos a ponerlo al día a las cosas que han sucedido. Ayer un grupo de jóvenes de 16 años, de un IPEM, que no recuerdo el número, se hicieron la chupina y vinieron a... Basta, chicos. Esta es la juventud que nos hace falta, Florencia. Absolutamente. Viste, uno de ellos era oyente desde los seis años del programa. Los demás no, por supuesto. Y dijeron, no, no sé quién sos. Claro, no sabíamos lo que era una radio, dijeron. Nati Jota me parece vieja, imagínate vos. Exacto. Eran boy scout, igual, los chiquines, qué sé yo, y nos dejaron cosas para el museo. ¿Qué dejaron? Dejaron folleto porque se hicieron la chupina, más se fueron a la universidad para ir a ver la expo de carreras. Ah, o sea... Eran chupinados nerds. Eso iba a decir, una chupina de nerds. Eran de la mañana y de la... Viste que en el A van los nerds, en el B van los moqueros, en el C los convictos. Sí, claro. A la tarde, mientras más tarde o a la noche se iba al colegio. ¿Para qué? ¿Para qué, claro? En fin, eran de la de la mañana. Y nos dejaron los folletitos para el museo del día que vinieron a elegir su carrera y el chico eligió... ¿Qué eligió? ¿Qué? ¿Comunicación? Periodismo deportivo. Bueno, todavía peor, ¿no? Aunque sea comunicación, es una cosa que... Algo sabes de cosas. Sí, claro. No, inmediatamente. Aparte dijo, y mi sueño... ¿Qué? 16 años. Es recibirme de periodista deportivo y trabajar en radiosucesos, a lo que también le dijimos no. Le dijimos que no. Pero reacomode la vara del sueño. Está bien. Es cierto que todos los adultos hacemos lo mismo, que para mí está mal, que es desaconsejar los sueños adolescentes. Pero cuando uno es adolescente, tiene tanta intención y cree que uno solo puede cambiar el estado de las cosas, que va a seguir adelante. Por supuesto, Pablo. Pero yo también, qué sé yo, tenía seis, decía, amaría mi sueño, mi sueño era ser cajera del súper. Amaba. ¿Ves? Un sueño modesto. Claro, era ahí. Pero después, cuando yo ya tenía 17, mi mamá me dijo, bueno, mamá, ordename la vara y empecé a mirar un poquito porque también nosotros no vamos a querer jubilar. Pero terminaste acá, Flor. Desde los 16. Por eso. Y quiero, no quiero ser malo, pero quizás el sueldo de las cajeras sea bastante mejor que el nuestro, ¿no? Pablo, es que vos no estás entendiendo que yo no tengo sueldo. No, es verdad. Bueno, pero vas a tu vía de la radio. Está bien que no tenga sueldo. Pero no percibo de ahí. O sea, yo percibo de los sponsors. Te viven cagando, Flor. Pero contratate un abogado. Hacé algo. ¿No pensás que yo hago espuman como lo hago? Dios. Y que dejo la vida con el cliente. Tengo dos abogadas. Si querés te presto una. Bueno, no. Está bien. Lo que te quiero decir, de todas maneras, bueno, le dijimos, sí, la verdad que es hermoso, se la pasa bien trabajar acá y demás. Sí, eso sí, es divertido. Pero algo por el costado, le dijimos que apoye. Y el periodismo deportivo, sí, lo corrimos un poquito. Pero no dejaron eso. Después, hablando de, que por eso es un día muy feliz para mí, tenemos nuevo sponsor en nuestra cartera de clientes. Ah, bueno, 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 bueno. Menos mal. Y dentro, cuando digo cartera, lo digo bien, porque estamos hablando de Marro King. Marro King. Sí, claro. Que ha ingresado al Bastachí. Y cosas sucesos nuevamente. En realidad ya habían estado y regresan con todo lo que tiene que ver con bolsas. Mira, bolsos materos que a hacer se fueron. Para los oyentes, hoy se van a ir también. Por dentro, con todos los compartimientos, nosotros no tomamos mate, pero los oyentes sí, con las tiritas desmontables y demás. Se viene el día de la madre, chicos. Entren a arroba Marro King y vean las ofertas en bolsos, mochilas, bandoleras y demás. Y la gente de Marro King, ayer te envió esta maravillosa mochila. Es espectacular la mochila. Estos son los sponsors que quiero. Gracias, Flor. ¿Para qué quiero? Dame un segundo. Ahora sí, una cámara. Por favor. Todo muy arriba. Me encanta esto, che. Gracias a Marro King por la mochila. Espectacular. Volvió a Marro King, dicen acá, ¿eh? Tengo unos que adquirí después de la pandemia. De ellos es gente del bien. Sí, fuera de joda. Mi mochila esa que yo traigo a veces ahora que vivo en dos casas, que es como toda acharolada entera. La tengo hace como cinco años. Hay que solucionar el tema de vivir en dos casas, ¿no? Y pasar a vivir en una. No, bueno. ¿Por qué? Pero ¿por qué, Pablo? Y porque, ¿me entendés? Hay que crear las reglas de cada uno con las reglas también. Sí, pero finalmente es el doble de gastos. No está el país para mantener dos casas, Lorenzo. No, no, eso ni hablar, eso ni hablar. Acabó de decir que no percibís un sueldo. Ella no cobra un sueldo, pero quiere vivir en dos casas. Déjame de joder. Pero entró Marro King. Es cierto, y ahora puede vivir en dos casas. Esto se sostiene. Esto se sostiene. Eso ocurrió. Y después pasaron cosas en el mundo. Mira, vos, tocaste la temática y se hagan un audio. Ábrime los audios. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué? ¿Estamos en mute? Adelante, hable. Fíjate. Hola. De acá está todo bien, Rini. Me parece que está muteado desde allá. Bueno, te voy contando cosas que pasaron en el mundo. Son noticias del futuro. A saber, cosas que la ciencia nos está asegurando que están al caer del descubrimiento. En realidad ya están descubiertas, pero que ya las vamos a empezar a naturalizar y estar en nuestra vida. Yo te quiero decir algo. No tengo un estado de salud para recibir malas noticias. La mayoría te digo, por lo menos la primera, a mí me gusta. Bien, a ver. Para que te lo pruebo al audio, Rini. A ver si se curó el mensajero. ¿Qué pasa? Hola, Cucurucho, perdón. Pero hay algo que me quedó guardado. Cucurucho. Tengo que largar porque ayer estaba al aire y no lo podía decir porque le tengo que respetar los espacios, el cuantachico, el museo ese que están haciendo, el cuantachico y todo. Pero lo del nene divino, divino nene este, divino, divino. Estamos todos enamorados del pibe, todos queremos que sea nuestro hijo, sobrino, ¿Pablo? Pero una estafa, le llevo tres folletos y llevo eso. Ah, el otro nene. Recién impreso estaba. No es para un museo. Perdón, pero yo creo que es algo que pensamos todos, pero no lo animamos a decir. Cucurucho. No sabía lo de, lo de Cucurucho fue como cuando me tenía lo de Nardis. Dos cosas que yo no sabía. Para mí, no sé si hay que filtrar tanto la intimidad live. ¿Por qué él piensa que el mensajero es mío? Se equivoco que me lo está mandando a mí. Aparte también, habló mal del nene. Bueno, chicos, y estábamos presentando un sponsor. También es cierto que los folletos me dio tirado. También en clicamos todos, como los lentes de Julián. Porquería, tampoco vale traer porquería. Que no iba a dejar algo de los voy a escalar. Claro, algo más. La nena, la chiquita, le digo, y esto, le digo este collar de los voy a escalar. No es eso, es un timbal del honor. Bueno, qué sé yo. Bueno, nos hubiese dejado el timbal del honor. Vení, me llévalo. Bueno, es que para mí la escalar tiene fama de bueno, pero en la vida real está un poco, un poco corrido. No, no quiero salpicar para todos lados. Habían venido vestidos de escalar porque ayer fue el día del escalar. Entonces vinieron con su uniforme. ¿Y cómo se hicieron la chupina? O sea, se hicieron la chupina, se vistieron de scout y vinieron. Y vinieron, se fueron a la facultad y ahí vinieron. Muy de la, muy de la, muy de la. Muy de la, ¿eh? Qué sé yo, no, no, no sé. En mi época te iba a un cibre a tomar palopas, pero no sé. claro. Ha cambiado la chupina, hay que decir. Ha cambiado la chupina y lo felicitamos y lo queremos un montón. Bueno, te voy a empezar a contar las, las noticias de la ciencia. Basta con lo de Cucurucho. Se va a empezar a implementar, esto me parece fantástico, el Smart Inodoro. Ah. Inodoro con inteligencia artificial. ¿Y pero para qué no serviría? No está mal, Pablo. A ver. Lo que haces, vos, cae tu desecho. Sí, claro. Y esto te lo puede estudiar en consistencia, en cantidad de líquido, o más, más chicle, más esto, más el otro. Y te puede decir, bueno, hay que meter más fibra. Che, hace unos días que me parece que estás deshidratado. Esto es mucho, esto es poco, estás haciendo de menos y te hace un estudio absoluto. Bien. Y debería tener una línea directa con algún servicio de emergencia. Bueno. De tal manera que vos, vos, de fecas tranquilamente en tu hogar, a los 12 segundos hay una ambulancia en la puerta de tu casa, te tienen que llevar. Claramente. Os manda la información y vos podés ir teniendo ahí como tu archivero, digamos, de, no es anal, estomacal. No está mal. Sí, igual habría que preguntarse, lo digo esto, lo digo como enfermo, ¿no? Habría que preguntarse cuánto uno quiere saber realmente de su cuerpo. Bueno, sí, por supuesto. Y por consecuencia, cuánto uno quiere vivir. Porque yo, ustedes saben que yo no soy partidario de seguir con vida. No, no, él no es partidario de la vida en sí. A mí la vida sobrevalorada. Me trae sin cuidado. Demasiado, demasiado. Exacto, pero no sé si quiero, ¿viste que la gente usa ese reloj que te dice todo? Sí. Las pulsaciones, no sé qué. Es mucha información. Que después sin querer, se les cae el reloj y llaman a la ambulancia, porque el reloj piensa que te caíste vos. Y lo dejan de atender a Pablo, recién le dan la placa para el martes, porque hay una boluda de Apple Watch que se tiró sin que, bueno. No, y entras en la neurosis de, a ver, tengo que hacer 15 mil pasos por día. Y te das cuenta que en la vida real uno camina tan poco. Totalmente. Que hacemos, no sé, 600 pasos con suerte. No, y te ves haciendo trampas. Yo lo tuve a eso. ¿Cómo haces trampas? Mi amiga Guillermina me dijo, bajate el contador de pasos, amiga, porque estás muy sedentaria, estás muy sedentaria. Y está yo viendo la tele con el celular haciendo así. No, bueno, Florencio, pero. Entonces también tuve un gran enero de bíceps, pero ¿entendés? Claro. De esta manera. Y también pasa que a veces esa aplicación se confunde y te toma lo que es el transporte público, que va más lento que el auto de uno, como caminata. No, no, es todo, es corruptible todo también, eh, o corrompible. Escuchame, con este igual, con este toilet, el AI Smart Toilet, que se va a llamar en el inodoro, en los 80, 70, 80, y esto vos lo debes haber visto, porque te gusta todo lo que es antiguo. Sí, claro. ¿Te acordás que hubo, había un intento de esto, que era esos inodoros con, como, como en una, una bandeja? O sea, era la bandeja y caía, pero eso se presentaba ahí. Sí, claro. Y uno decía, si me agarras muy mal, me puedo llegar a tocar. Claro, porque viste, hay gente que no va al baño tan seguido, y de golpe el día 7, va al baño todo junto. Claro, y esa bandeja, era pensada en esa época, justamente, para tener la información de si sale una sangre, si esto, si lo otro. Yo pensé que era un error de la mercadotecnia. Yo también, pero después dije, ¿quién va a ser tan? Tan hijo de puta. El hijo de puta, porque quedaba sin agua. Es cierto, era demasiado. Es como cagar en la vereda. No, y es cierto que uno tiene que hacer caca y ver su caca, es lo que recomienda a todo el mundo. Tienen que verlo. Pero no sé si están de cerca, ¿me entiendes? Bueno, y por eso va a estar la IA. Tienen que verlos, tienen que sacar fotos de las zonas y verse, y olerse, chicos. Ya sé que es un asco, pero el instinto. ¿Cómo se huele uno a uno mismo? Perdón. ¿Viste el instinto? Como el júlico, el instinto. Que uno, qué sé yo, por ahí pasa la mano por algún lado, tenemos este bañer, qué sé yo, y hay un instinto siempre de llevar la mano a la nariz. Sí, claro. Es realmente un instinto de supervivencia que viene desde los momentos en donde únicamente el olor te marca una infección. Ah. Entonces el ser humano siempre es, no le mezquina nariz a esas cosas y es algo evolutivo. O sea, uno tiene que olerse. Uno tiene que oler. Sí, No hay que mezquinar nariz porque si huele mal, hay algo mal. Ahora, este sistema inteligente de todo lo que es inódoro. Sí. También permite, por ejemplo, decirte, che, está un poco sucia la zona. Y te larga un chorro de jabón y un chorro de agua. Bueno, corta igual que los países anglosajones no tienen bidet. Claro, pero viste que al mismo tiempo los orientales tienen ese inodoro fascinante que te larga vapor, no sé qué. Al final estás todo el día en el baño. Un espana. Sintiendo cosas en la cola. Bueno, debería. Es el espumán de los inodoros. Es el espumán de los inodoros. Más también, chiquis, el próximo Tinder que se abre es Tinder con inteligencia artificial. A saber, y esto me parece catastrófico. A ver. Van a empezar a poder usar ellos, no que vos swipees y elijas vos la persona. Es como, ya está, en esto sí tienen un poco de razón, los humanos tenemos que dejar de elegir. La máquina te dice, bueno, yo sé, por tus búsquedas de Google y tus contactos y a las chicas o chicos que les pones me gusta vos en las fotos o en donde te detenes, según este, yo sé más o menos lo que te puede llegar a gustar y acá te lo presento. Esto tiene muchísimos inconvenientes. Esto tiene muchísimos inconvenientes. A saber, le quita la épica al amor de luego estar enamorado de alguien y haberse equivocado e insistir en ello. Sí. Y además, el algoritmo, la inteligencia artificial no está tan inteligente en este momento. Por ejemplo, vos entras a TikTok. Que sepamos, Pablo. No, vos entras a TikTok, le pones me gusta a tres videos de gatitos porque ese día querías ver videos de gatitos y a partir de ahí será todo video de gatitos. Sí. Entonces, yo le puse me gusta a Franco Colapinto y luego si Tinder me machea con Franco Colapinto, Franco Colapinto no me va a decir ni hola. Mirá, Pablo, yo te voy a decir algo de todas maneras. Vos con esto de, ay, yo apenas puse un me gusta y tengo lleno mi Twitter de porno. Tampoco están, tampoco están así. Es exactamente así. Tampoco no sé si están, hay a dos gatitos y después lleno de pito el feed. No sé si están así. Es gatitos, gatitos, pitos, pitos. no se me explica. Pero ponele un Colapinto. Vos estás viendo Colapinto, Colapinto, Colapinto. Automáticamente de ahí pueden sacar, ok, ¿qué es lo que le llama la atención? Las carreras. ¿Tiene otra búsqueda de Fórmula 1? Claramente no. Es argentino, es argentino. Es un montón de búsquedas de la Fórmula 1. Es un chico patriota, o sea, le gusta la selección, esto que lo otro. No, de hecho ayer mandaba audios en la mitad del partido argentino y le digo, está en el entretiempo y me dice, ¿entretiempo de qué? Bueno, entonces claramente no es por lo patriota, no es por el deporte. ¿Qué pasa? Está caliente, ¿qué gusta? Analicemos a Colapinto. Ok, el pelo, esto, manera de hablar, ¿es de Buenos Aires? No, ¿es de Córdoba? Y te va a ir buscando algo parecido. No, estoy en contra de que cualquier tecnología se meta en el amor y lo transforme en un bien de mercado. Ya ha pasado. Bueno, pero la única cosa es que en algún punto se mantiene a salvo. ¿Y sabes igual por qué se mete la IA? Porque hay mucha gente, ahora se estuvo hablando mucho con el tema Tinder, ¿cuáles son los otros? Bumblebee, no, ese es uno de Transformer. Bumblebee. Bueno, hay otros que son así, Badoo y demás. Badoo. Grindr. ¿Qué te dicen? Bueno, Grindr, igual que es Kandall. Bueno. Por favor. Lo bueno, Grindr es como el Telegram. No, es el Telegram de las aplicaciones, chicos, y que se empiecen a poner en contra porque claramente el mayor negocio de esos es que la gente siga sin encontrar el amor. Sí, claro. Entonces dice que también se trabaja un poquito en encubierto en que esto no ocurra. Es una conspiración del mercado en contra del amor. Claramente, ¿me entendés? Otra más. Seguirte mostrando la cantidad, aparte de esta cosa que hace Tinder que es cruel, que ponele, te dice, toda esta gente blureada, ¿no? es verdad. Claro, toda esta gente está interesada en vos, pero tenés que pagar para eso. Entonces también te hace la ilusión de que si no pagas te estás perdiendo del amor y es una carrera en una zanahoria que te van poniendo ficticia. ¿Y por qué si todos lo sabemos caemos en la trampa, Florencia? Bueno, por eso ahora están diciendo que pondrían el nuevo Tinder Matchmaker además de la inteligencia artificial. Pero va a funcionar igual, te va a mandar cualquier cosa de vuelta. Inteligencia artificial para charlar con tus muertos, Pablo. Bueno, ayer también lo vimos, un poquito, no, lo había traído el Nacho, creo. Lo trajo el Nacho. Es, le cargas la información, las notas de voz y de voz, se va a llamar chatbot de Passed Away Loved Ones y te podés poner a chatear con alguien muerto, mandarle audios, te va a contestar. La gente va a dejar de poder procesar la muerte. Eso es completamente peligroso. Dios. Peligroso. El mundo hacia donde va, ¿ves por qué no quiero vivir? Sí, sí, también. ¿Ves por qué le digo al médico, mira, no me voy a hacer la placa de tórax? No vayas del mar. No, la verdad que no. Hay algo que me gusta, por supuesto este no va a llegar a Argentina, que es, hay como ciertos hornitos en la calle. ¿Cómo hornitos en la calle? Te lo juro por Dios, como hornitos como un guoli. Sí. Que los chabones están así como esperando en una esquina. Y vas a decir, che, te van a comer una pizza. Pim, la pedís. Y el guaso saca cuánto tiempo tarda en llegar a tu casa y cuando ésta ponele a ocho minutos empieza a calentar la pizza para que te llegue fresca. No, eso un poco me gusta. Eso no llega, ese Japón. Va a ser que igual acá nos vamos a robar los hornos, eso está claro. Pero al margen es... Si ya lo sé. Pero si lo estoy viendo. No va a terminar bien la cosa. No termina bien. Y también es cierto que yo no sé la calidad de esa comida. Porque así como el oriente tiene cosas buenas, también tiene, ¿viste esas sopas? Las maruchan. Que viene en una especie de cartón, que dice, echarle agua caliente, eso tiene gusto a dorito, o sea que no puede estar bien de ningún modo. Esas arvejas de... Que vos ves un punto verde mínimo y se infla en una arveja y vos decís... Acá hay algo que no está bien. Qué año es esto. Bueno, eso se va a hacer. Algo con lo cual están todos pegando el grito en el cielo, el tema eventos, porque ya se inauguró en Las Vegas ahora. Hacen como una experiencia de realidad virtual, pero ponele con el mundial, verlo en vivo. Entonces a vos te parece, te pones tus lentes y estás sentado, digamos, al lado de la cancha. Entonces la gente puede llegar a pagar más por eso que viajar y tratar de conseguir una silla en la Loma del Sorcho de un estadio en el próximo mundial. O sea que vos decís que para... Para desgracia de Fassi, para desgracia de Luis Fartime, las canchas del futuro van a estar vacías. Las canchas del futuro pueden llegar a estar vacías. Bien, este es el mensaje que estamos dando aquí desde la radio de Don Víctor Brizuela. Te digo que se ve espectacular, Pablo, igual, ¿eh? Pero... Porque aparte es como que ya lo hicieron para una pelea de boxeo, está al costo del ring, onda, le ve la transpiración a la gente. Pero vos te das cuenta que con el pretexto de la virtualidad, con el pretexto de la facilidad, con el pretexto de las supuestas inteligencias, le estamos quitando a la vida todo el cuerpo humano. O sea, va a ser un momento en el cual vamos a ser solamente personas completamente virtuales, porque no nos vamos a encontrar para enamorarnos. No vamos a festejar o celebrar o procesar el duelo de una persona querida. No vamos a vivir más experiencias en términos de masa, porque no vamos a ir más a los recitales, no vamos a ir más a la cancha. Va a haber montón de personas cada una encerrada en su casa sola, comiendo comida hecha por un robot en la puerta de nuestra casa y no tocándonos nunca más entre nosotros. Bueno, Pablo, ¿a vos te parece que las cosas como están están yendo bien? Entonces, por lo menos dejá que la ciencia trate otra cosa. Pero que la ciencia que resuelva la escuela por el cáncer. ¿Qué es que hagamos? Ahora vos entrás a Tinder, decís, ay, si me gustaría tomar un trago con vos, bueno, nos encontremos en Colonia General pa, 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 te matan, te fifan y cuando estás tibia te sacan la billetera. Entonces, también, no, no es así. Entonces, también digamos todo, Pablo. Te matan, te fifan y te sacan la billetera. Y todo chamuscado y basta. Entonces, también, la cosa, tampoco es como que con este nos veamos y la naturaleza las cosas están yendo bien. Ahora que no, ahora que no. Podemos probar otras cosas. Y lo último es todo drones, todo drones. En este momento, ya supuestamente no va a haber más bomberos, son drones. Suena la alarma hablando de que se está quemando absolutamente todo Córdoba. Sí, claro. No ayuda eso tener un monía. Y directamente, vos ya no vas a ver el... No, vas a ver drones que van... Otra cosa, nos quieren quitar los bomberos, te das cuenta que una de las fuerzas de seguridad la más linda de todas son los bomberos, que no le hacen daño a nadie. Son nobles, son buenos tipos. Ayer en el Boulevard San Juan, cuando yo salí a duras penas a comprar mis remedios con la neumonía en su pico máximo, se había volado una cartelería, le había dado a una vieja en la cabeza y estaban los bomberos cortando Boulevard San Juan. ¿Haciendo qué, Pablo? Poniendo el cartel. Se está quemando media provincia y había un bombero poniendo un cartel de gama. No, no, no. Había bomberos quitando lo que quedaba del cartel porque el cartel se empezó a volar, cayó sobre una vieja para que esto no accidente más viejas los bomberos que son la única fuerza que se puede trepar a los edificios. ¿Por qué? Bueno, porque la policía no está entrenada para trepar. La policía no está entrenada, punto. ¿Entendés? Porque también ves cada policía que va a decir si yo salgo con este esmalte de uñas de farmacéutica corriendo ahora, vos salís caminando y no me alcanzás. Y es cierto que llega la policía y dice aquí hay que trepar, yo no lo puedo atender. No, discúlpeme, no es mi jurisdicción. No es mi área, si hay que trepar yo no puedo. Fíjese igual Ramírez que es apenita, ¿eh? O sea, le hagas mi piesito y las cae. No, 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 yo no estoy. Bueno, van a ser todos drones, Pablo, así que nos vamos despidiendo también de los bomberos. Ahora, ¿qué se sabe del sistema de mensajería por drones? Eso me parece más divertido, ¿me entiendes? Vos estás en tu casa y pediste una hamburguesa. Completamente. Plum, te cae del cielo. Eso es de las mejores cosas. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo vivía, no me acuerdo, me acuerdo que empezamos a hablar del tema este. ¿Cómo a alguien? No se le ocurría y en la pandemia. ¿Con quién hablabas del tema? ¿En Nueva Córdoba? ¿Con los vecinos? Sí, o sea, con mi vecindad y demás. Y, ¿cómo es? Y también decíamos acá, de Córdoba, porque si me gustaría una hamburguesa, qué sé yo, ¿y alguien va a salir con un palo de escoba y le va a meter un bollo al tron? O sea, no va, también le vamos a buscar la manera de romper. Y además, una cosa es en un barrio residencial, por ejemplo, este. Este es un barrio regio. Bueno, un barrio regio como este. Sí. Que todo el mundo tiene su patio, su jardín, fantástico. ¿Pero qué vas a tener? Las 2.500 personas que viven sobre Ambrosio Olmos, todas en la calle al mismo tiempo agarrando un paquete. No, ¿sabés el quilón? Con perdón de la expresión agarrando un paquete. Sí, por supuesto, pero yo misma veo que va pasando algo de la doble M y te lo voy a querer sacar. Y yo también lo agarro, sí, yo también lo agarro. O soy del sexto y este está haciendo el séptimo y está subiendo y cuando, pásale. Y sí, o se lo tiro, qué sé yo. Para hacer alguna maldad. Para hinchar las bolas. Y el drama es la gente que pide por ahí encargo, por ejemplo, un piano de cola. Bueno. Hay que agarrarlo cayendo. No, no, por supuesto. En eso sí, en eso sí. Pero bueno, chicos, esas son las noticias que se perdió Pablo Durio. El mundo avanzó un montón el día de hacer, Pablo. Pero fue un solo día que no vine. Bueno, así está. Estas son las reglas de... No, es que la ciencia cuando quiere le pone primera. Parece mentira, pero... Le pone primera, chicos. Parece mentira, pero... Estamos en vivo en nuestro canal oficial de YouTube, Sucesos TV. Chicos, levanten ese número porque hoy hay en intimidad de la mano de Eclipse a Sexo. Sí, y aparte yo no vengo acá al borde de la muerte para hablarle a menos de 200 personas que es el número fijo de este programa. Levanten, nos faltan 10 personas, se meten en este mismo momento, Errin y vos también, Miranos, por lo menos, ya que no nos escucha. Y ya que estamos, like al vivo, 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 no me hagan gritar porque no puedo levantar la voz. ¿Qué están haciendo? ¿En dónde están, chicos? Hoy hay en intimidad de la mano de Eclipse a Sexo. Y hoy la gente de Eclipse a Sexo, aparte de sus vouchers, tiene un sorteazo porque una vez más van a ser parte de la próxima Sexo Erótica. Bueno, 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 bueno. Así que ya pueden empezar a ingresar a Eclipse a Sex Shop para anotarse por las entradas, que no sé cuánto están, pero ya, tardecito, el último posteo, ahí pueden poner me gusta y anotarse por las entradas de las expo. Se van dos al final del programa y una de ellas va a ser para alguien que esté conectado en Sucesos TV, así que se meten, se meten, se meten, bienvenidos a todos a una maravillosa edición de viernes de Basta, chicos. Tranquilos todos, esto no es una pausa, solo estamos tomando envión para el próximo bloque. ¿Te estás escuchando? Basta, chicos, por las sucesos. En salud, Medical Medicina Privada tiene la mejor cobertura ideada para vos. ¿Tenés menos de treinta años? Conocé nuestro plan joven, podés acceder a los mejores prestadores y a nuestro centro médico propio, cinco seguros y con turnos dentro de las veinticuatro horas. También, servicio de emergencia y autorizaciones online y más. www.medicalmedicinaprivada.com o WhatsApp al 351-803-4715 Medical. Cobertura de verdad, tu salud es prioridad. La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Vícor, vidriería de obra y particular, espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Vícor, vidriería. Para tu casa o grandes edificios, llámanos al 461-5794 o visitanos en Avenida Armada Argentina 580. Vícor. Con cuarenta y dos años de trayectoria y diecinueve mil viviendas adjudicadas, Cooperativa Horizonte es la verdadera solución habitacional para gran parte de los cordobeses. Durante el presente año, entre marzo y agosto, se adjudicaron 600 nuevas viviendas y entre septiembre y diciembre se adjudicarán 750 viviendas más. ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? Conocé nuestro sistema, emprende el camino seguro y concreta tu sueño, tu casa propia, tu propia historia. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¿Tenés un proyecto? Sabemos cómo ayudarte. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias, los mejores productos al mejor precio y el menor tiempo de entrega garantizado. Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Estudio Jurídico Doctor Moreno Aratano. Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en derecho laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo, derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, jubilaciones, pensiones y más. Teléfono 3518-194478. Instagram Estudio Jurídico Moreno Aratano. 50 nuevos colectivos. Más y mejor transporte público para los cordobeses. El intendente Daniel Paserini asumió el compromiso de mejorar el transporte público en la ciudad y ese compromiso se hizo efectivo con la incorporación de 50 nuevos colectivos para la empresa TAMSE. Estas flamantes unidades cero kilómetro están equipadas con tecnología de última generación. Facilitan el ingreso y egreso de personas con discapacidad. Cuentan con botones antipánico y cámaras de seguridad. En Córdoba mejoramos el sistema de transporte público con más frecuencias, más comodidad y menor tiempo de espera. Córdoba Capital. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras siete sedes. Conocenos en bestclub.com.ar Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. Vuelve el outlet más grande del interior del país. Expo Oferta, del 5 al 16 de septiembre en Complejo Ferial Córdoba. Más de 40 marcas al mejor precio. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Okinoy, empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Venta de repuestos accesorios. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de motos y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional. Sí, sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutu Automotores nos encargamos de todo porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutu. Deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en arroba Tutu Automotores SAS o venía a venir a Sabatini 4.290 Tutu Automotores ya nos conoces. Tu bar de encuentros es Monalisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Monalisa llegó a Córdoba abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como arroba Monalisa Bar CBA y vení a visitarnos a Crisol 305 esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Monalisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. Fábrica de envases Rover Pack. Todo para la industria gastronómica. Vendes lomitos, pizzas, empanadas y querés que tu producto llegue bien. Comunicate con Rover Pack 479-4614 Caridad y precio Rover Pack. En Salamandras Córdoba tenemos la más amplia variedad de estufas al mejor precio del mercado. Somos distribuidores oficiales de Tromen, Cutral y Lepen. Ingresá a nuestra web y elegí el modelo más conveniente. Contactanos 3516-511820 y obtené el mejor asesoramiento. Buscás calefacción sustentable Salamandras Córdoba. Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad basándose en innovaciones tecnológicas. Ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso 3960 o visita domo.com.ar Domo, el nombre de la seguridad. Desde Mercurio hasta Plutón, pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales. Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia. Basta chicos por los sucesos. Bueno chiquis, estamos en vivo en nuestro canal oficial de YouTube Sucesos TV y estamos casi prestos para ingresar en un nuevo caso de En Intimidad de la mano de Eclipsio Sex Shop hoy. Les quiero decir algo chicos, el de hoy es muy largo. Bien, me gusta que, no, voy a pensar mejor la oración. Dale, dale. Voy a pensar mejor. Sí, sí, por favor. Me gusta que la historia venga extensa. Exactamente, que venga extensa porque hay que tener cuidado, recién ingresa a los estudios masocas de Latinoamérica el señor Julian Igna. Bienvenido. Que se está acomodando, que se está acomodando la silla y dice, ¿se ve bien ahí con la cámara o me siento más en la puntita? Entonces también, pasa que si te sentas, hola a todos. Si te sentas muy al fondo quedás re abajo, mirá, y ahí me siento en la punta, mirá. Claro, otra cosa. No, si es otra cosa, aparte te cambia el... Te estiliza, claro que te estiliza. ¿Cómo estás Juli? Muy bien, muy bien. ¿Te trajeron los incendios? Sí, la verdad que... Está un poquito que estamos todos con el garganta sequísimo, ¿no? Sí, sí, aparte sucede algo raro que viste que adentro de las casas está helado y afuera un calor verano, no sé. Ay, y ahí como un viento sonda está todo el mundo de mal humor. Yo viniendo me dijeron guampuda. Bueno. No, Florece, ¿pero quién? ¡Uni un auto! ¡No! Es lindo insulto igual. Pero a cuento de nada. A cuento de, no, estaba cruzando las vías y se estaban como... Se ve que yo... Yo estaba siendo demasiado agradable igual. Yo estaba como... Quise doblar, pero quise hacerle la seña como gracias por dejarme pasar. Y luego como... Guampuda. No, es que la gente no está para ningún tipo de amabilidad. Y yo, perdón, perdón, encima ahí quise explicar. Perdón, te quería agradecer. Y ya empecé. Oh sí, nada. Bueno, a mí me pasó recién. Venía en el bondi. ¿Te dijeron guampudo en el colectivo? No, no, pero yo con todo el peor humor del mundo. ¿Pero por qué? Iba, estaba llenísimo el bondi y se liberan dos asientos de dos. Y bueno, veo que dos señoras, viste, como que se empiezan a apurar para sentarse. Sí, es que la vieja es muy atropellada. La vieja atropella. Claro, pero yo dije, bueno, está bien, yo no me voy a sentar. Para vos, estabas más cerca de los asientos que las ya mencionadas viejas. Sí, yo estaba literal para sentarme ahí. O sea, era tu asiento, técnicamente. Me correspondía a mí. Bajo la ley del colectivo que es el que está más cerca es el dueño del asiento. Pero las viejas ya me miraron con mala cara, como diciendo, bueno, no te vas a sentar vos. Y vos dijiste, no me siento. No me voy a sentar. Y demoraban, y demoraban en pasar. Y yo, ya ahí ya me empecé a embolar. Y sí, claro. Pero sobre que te doy el asiento, estás tres horas para pasar. Apurate. Bueno, vamos, vamos, le dije, me salió de adentro. No, vamos la vieja. No, tampoco hay que arreglarla como si fueran vacas. Bueno, va, va, va. Me salió de adentro. No, bueno, si la gente está impaciente. Por eso, vamos con tranquilidad hoy, vamos con tranquilidad. 153, 506, 360, abrimos mensajes. Hola. Es la película sobre eso, es la Matrix. Nosotros vivimos en un sueño, solamente aportamos la energía necesaria para que las máquinas vivan. Nosotros vivimos en una realidad que las máquinas nos están poniendo adentro. Bueno, no sé si tampoco va a ser ese punto, ¿no? Chicos, mi próximo Tinder, entonces, me va a relacionar con asiáticas de familias en San Blas. Claro, estamos viendo mucho Asian. Hay mucho en Tinder, ahora está infectado de bots. Está infectado. Tinder está infectado. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? ¿Bots en Tinder? ¿Bots en Tinder? Ahora aparecen todas asiáticas. Está lleno de asiáticas. ¿Qué? De espaldas. Bajando. ¿Cómo? ¿Pero por qué asiáticas de espaldas? ¿Cuál es la búsqueda? Porque ahora hay una regla nueva en Tinder que... ¿Pero es como enamorarse de la de la llamada? Claro, porque hay una regla nueva en Tinder que sí o sí tenés que mostrar la cara. Bien, lógico. Está bien, porque si no, eso que te digo, que te cozo, te matan y te sacan. Claro, porque además estaba en eso de que... Y si estás tibio, todavía te filmen de nuevo. Entonces, esto se sabe. A mí con eso ando de nuevo. Además, veía esos perfiles. ¿Cuántas veces le habían pasado para que fuese una estadística? A mí de nuevo no, ¿eh? Bueno, Flor, pobre, haga terapia. No, y veía muchos perfiles con fotos de paisaje. ¿Quién hace eso? O sea, si estás para machar con gente, poné tu cara. Sí, pero es dramática la cantidad de gente falsa que hay. Por eso uno se desalienta. Bueno, y ahora hay más, porque hay bots. O sea, uno puede terminar como en la película Her, uno puede terminar enamorado de una computadora, que o sea, ya vamos. Eso sí va a pasar, ¿eh? Y vos sabés que hice match con una asiática. Corta. Pasa que justo estaba... Se ve que lo de la inteligencia no está funcionando del todo bien, no ha llegado. No ha llegado. Era una foto. No ha llegado como amiga en lo que pensaría, pero bueno. Era una foto de inteligencia artificial se renotaba de acá a la China, porque claro, es la que usan en Twitter. Pero no entiendo cómo te machea, ¿te macheas Tinder solo? No, porque ellos, los bots ponen like a todo, ¿entendés? Entonces, si a uno le pones like, tenés match. Y vos le pusiste... Y yo le puse para ver, qué pasada. Bueno, Juli, cada vez que voy a decir para ver qué pasaba, terminás hecho caca en una cuadra. Claro, entonces también digamos todo. Cuídate un poco, Juli. ¿Y qué? ¿Y te habló? Y me habló y me recomendó un casino. Ah, bien. No, pero me parece tristísimo, Pablo. Este hombre está ahí para encontrar el amor. Sí, claro. Y te recomiendan un casino, qué sé yo qué. Y claro, vos decís, mirá, a esta persona a la que yo le interesé también, que a mí me había interesado, y te dicen, hola, ¿querés 50 pesos para el One X Bet? Sí, algo así. Era un poco más de guita. Y bueno. Igual digamos todo. Yo, así como hace un rato, hice el descargo a favor de la humanidad y del cuerpo y los placeres. Ahora tengo que decir lo opuesto, que es, esto va a pasar, porque gran parte de la humanidad es la persona más pelotuda del mundo. Pero tampoco digas así. Entonces, ¿cuánta gente que dice, no, encontré el amor, y era una persona que vivía en Estados Unidos con la foto de Jennifer Aniston y le elaboró 30 mil dólares? ¿Qué le haces por estúpido? ¿Cómo lo he jubilado? ¿Cuántas veces te vas a robar la cola del banco? No hagas más cola en el banco, amigo. Y si les dicen que se encuentran en Tinder en Conor y Jerez Paz, no vayan. Porque se los van a Julián. No. Y van a sacar la visita. Y después si siguen tibia, se los van a Julián. No, no pasa eso. Esto se sabe, chicos Conor y Jerez Paz. 153, 506, 360. Hola, hola, Pablo y Juli. ¿Se acuerdan que yo mandé hace un tiempo que había bajado Tinder? Y bueno. No, no, acordamos, pero bueno. Me empezó a ir bien. Pero tiene razón, Pablo. Nadie se quiere juntar. Todo el mundo quiere algo virtual. Te chatean, te mandan fotos, largas charlas. Y cuando le decís, bueno, te invito a un café, no solo se borran, hasta una me dijo, disculpa, pero tenés pinta de tener mal olor. No, no. Bueno, pero que igual hagamos un favor, que nos mande la foto que tú son en Tinder y se la evaluamos en vivo. Porque a lo mejor hay fotos que esto huele mal. Capaz tiene pelo grasoso. En la foto que tenés en WhatsApp, está bien. O sea, tampoco digo, jazmines, pero está bien. No, no, no me daría. O logra un día normal. Claro, bien. Sí, exacto. Pero mándanos, amigo, te ayudamos. Lola, acabo de hacer match con una asiática negra que tiene la foto de la mona en el hombro y me recomiendo que ponga like al vivo, el basta chicos. Eso está bien. Florencia, te olvidaste de que el nene de 16 años que ayer fue el basta chicos era fanático de Fede Fritelli. Eso era rarísimo. ¿Se lo conté? Sí, me lo conté por privado ayer. Increíble, inaudito. Chicos, yo tengo un inodoro inteligente. ¿Quieren ver la foto? No, no abras la foto, Flor. La mando todavía. Que la mande. Que la mande. Sí, la vas a ver vos. Que no sean a Cholfi. Sí, sí, que no. No manden Cholfi. Porque he bloqueado. Porque la gente que manda Cholfi es la misma que te dice, sí, sí, nos encontremos con él. No, basta. Esto se sabe. Así que basta. No nos van a dejar todos Julián con el telepaje. No me permití que le pase ni a Pablo, ni a Rín, ni a Julián. ¿Pero por qué en la esquina más importante de la ciudad pasaba todo eso a vista de todo el mundo? Te devuelvo el documento. Ven, si está TVA, te culien. Esto se sabe. Seguimos. A ver. Lola. ¿Qué? ¿Nardo te dice cucurrocho? No. ¿Y eso? No me dice. Sí, claro. No me dice cucurrocho. Ahí me pasa algo parecido, pero bueno, el tío estoy alejado, pero quiero ver algunas paginitas media trucha para un partito de fútbol. Siempre está Samantha a dos cuadras en mi casa, Rocío quiere verme, y un montón de minas que de pronto me buscan. Bueno, y sí, bueno, las publicidades también, ¿no? Nos mandan una foto de tuya, Pablo, dice esta debería ser la foto de perfil de Tinder de Pablo. Sí, Y es la carita del payaso triste en su cumpleaños. Es la foto de su cumpleaños con la banda cruzada. Creo que nos mandaron, sí, tiene un inodoro inteligente, chicos. ¿En serio? Sí, claro. El inodoro tiene al costado como todo un panel de botones. Oh. Déjame ver que lo voy a, voy a hacer zoom. ¿Cuándo? ¿Dónde te compraste esto? Tiene, bueno, para poner más caliente o más frío, que salga caliente o frío, el chorro del bidet. Tiene un stop de emergencia, tiene para... Pero, un momento, hagamos una pausa. El stop de emergencia, ¿qué es lo que estopea? A mí puede llegar a ser si se le fue de mambo el calor, el agua caliente. Ah, si de golpe sale mucha agua caliente, stop. Entonces stop, no sería más fácil bajarla. Bueno, no importa. Tiene un botón de potencia del chorro. Bueno, 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 bueno. Eso ya es para una persona viciosa. Claro. Eso, más de 30 segundos no es higiene, ¿eh? Bueno, y tiene como, tiene el menos y después tiene un puntito que dice más y otro más, un poquito más grande. Bueno, atención. y otro más, un poquito más grande, más grande. Después hay, después hay un más, así. No, no puede ser así. No, no puede ser así. El volumen y el costado hay como una flechita que se ve que esto es para que el chorro sea más finito, más grueso. Entonces, tenés como, si aprietas las dos flechitas que van para afuera, es como más grueso, más grueso, más grueso, más, 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 y hasta ahí de grueso. Y también tiene... Guarda que eso, si te pasas de mambo, te hace un lavaje de estómago. Sale el chorro por la boca. No, no se lo hagan con lente a esto. Siete de cada vieja pobre se mueren así. Eso se sabe. Sacando agua por la boca, agua de bidet. Y no sé los de atrás, porque hay tres botoncitos más. Chico, ¿qué es esto? A ver, te voy a hacer mucho zoom, pero no alcanzo a ver esos tres. ¿Por qué haces zoom, Florencia, con la cabeza torcida? Porque está así en la foto. Son dos personitas. Hay una que es para dos personitas, pero esto tiene luz. En sucesos TV están viendo todo esto más... Una gana de meter bidet. Perdón, ¿un bidet para dos personas es? Claro, Pablo. O sea, es un inodoro con bidet adentro. Y para, ojo, en la tabla del inodoro hay un botón rojo que dice tibio. Y se ve que si vos lo aprietas, la tabla se entibia para que no te dé frío en la cola. A mí eso me da un poquito de asco. O sea, yo prefiero llegar y que la tabla esté fría a que esté tibio y transpirada. Eso también. Pero bueno, cada uno con sus búsquedas. Y este control remoto tiene un cable, entonces vos podés estar sentado y te lo pones en la mano y lo mandás desde ahí. y tuve un miedo cuando dijiste y te lo pones en, y dije, ¿a dónde vas? Granny no. Señor. Ay, no, para, 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 soy oyente internacional, chicos. Soy mujer. ¿De dónde es? Y lo uso yo y lo uso mi marido, al bidet. Y dice, ahí les mando la fotito así ven más de las cosas que tiene. Dice, lo estoy leyendo ella, te lava el tuje y te hace unas cosas con agua caliente increíble. Como, es como sentarse en el buen pastor, digamos. Y tiene luz LED y nos acaba de mandar la foto que le cambia el color a la... Es literalmente el buen pastor. ¿Para qué? ¿Para qué? Y dicen, a ver. Es más, dicen los que saben que el buen pastor está inspirado en el inodoro inteligente de Schiaretti. Pablo, por favor. ¿Qué? Hay una, estoy viendo los otros botones. Bueno, tenés para varón, para mujer, no entiendo la diferencia acá de este bidet, y hay uno en donde te dice levante la cintura. O sea, tenés que hacer ahí para la potencia con real que sale y después tenés un centrifugado de ano que dice dry. No, no se puede llamar centrifugado de ano. Dice dry y te lo seca. Ah, eso está muy bien. La posición también puede cambiar. Qué cheque. Ahora, lo que no alcanzo a entender, porque también es inodoro o es solamente bidet. Es inodoro. Ahora, uno hace... ya es bidet. Es inodoro bidet, pero lo que cambia acá, la luz LED es en el inodoro. Claro, pero lo que no entiendo es si uno pone que uno hace cacao pijo, o lo que sea. Sí. Y después, normalmente el chorrito del bidet sale como de esa misma altura. No, porque es como... es al estilo de los micrófonos así. Sí. O sea, vos terminaste hace pis y esto hace... Se corre algo. Ah, tiene un pasadizo secreto, una puerta trampa. Que sale, dice, ya terminamos acá y ahí... Bueno. Pero qué nivel, Florencia. Pero por favor, la verdad que sí, un aplauso llenta. Un botón de emergencia, vos lo apretás y automáticamente vas a hacerle un brazo y te pones un corcho en la cola para que dejes de cagar y salgas del baño que estás volviendo un montón. No creo que sea para eso. Ya si la señora tiene foto en la entrada de Villa Libertador, seguro tiene olor. No, no el señor, el señor de la foto, no, no, no. ¿Se confundirá uno de esos inodoros inteligentes? ¿Cómo se confundirá? ¿Se confundirá uno en esos inodoros inteligentes? Ah, sí. Y con nadie está tan preocupado por esa limpieza. Y después la gente también viene como un ger enamorado de su inodoros. Exactamente. Hacia allá va la humanidad. Hacia allá va la humanidad. En ese sentido estoy con Pablo de que no todo tiene que tener inteligencia artificial. Hasta basta. Basta de agregarle cosas de tecnología a los elementos cotidianos. ¿Pero nunca se enamoraron de un artefacto? ¿Le decimos artefacto a una persona? No, no, artefacto. Literalmente. Nunca se enamoraron. O sea, yo hubo un momento en mi vida en donde había gente en mi vida que yo quería menos que mi cama. Real. Bueno, es que la cama rasquea muy arriba la cama. Pará, pero una cosa es que te guste mucho un objeto que vos tengas. Y otra cosa es que te enamores. Por ejemplo, a mí me gustan las máquinas de escribir. Tengo varias en casa. Luego no tengo sexo con las máquinas de escribir. No, yo no dije... O hay una distancia, ¿me entendés? por supuesto que sí, por supuesto que sí. No, no llegará eso, pero que un objeto que vos digas, onda, qué sé yo. Esto... ¿Ves? Pero un poco te cae... Te calienta, Florencia. No, no, un objeto que, qué sé yo, la gente, hay gente que es muy fan de sus computadoras, pero fan nivel Dios. Sí, claro. O de sus celulares. Con el celular tenés muchísimo más relación que con un montón de gente. A mí me pasó lo más cercano a eso con un objeto que es con el Kindle. Conté a la gente que es el Kindle. Es para leer libros digitales. Es como una tablet. Sí, que eso es lo que te hace a las antípodas de Pablo Durio. Sí, claro. Kindle contra libros. Sí. Estamos normalmente ubicados en las antípodas de la vida. Cuando me lo compré, literal dormía con el Kindle en los brazos. Para que no le pase nada. Ves que no está bien. Bueno, perdón, desde niño te enseñan también a tener tu osito de peluche, tu muñeto. Terminaba de leer y me dormía. Hay una cosa de apego ahí. Ahora lo tengo medio... No podemos... Hay que dejar... Esto es culpa del psicoanálisis. Hay que dejar de culpar de cosas de niño a la vida adulta. Porque pasaron 50 años en el medio. No, del niño tomaba leche en mamadera. Bueno, Roberto, tenés 50 años y dejá la mamadera. Bueno, sí, eso sí, es verdad también, ¿no? A ver, últimos mensajes. Hola, Flu, Flu, Juli. Hola. Pablo. ¿Cómo están? Perfecto, así me gusta mi nombre. Qué buen viernes. Miren el día que hace afuera. A mí me dejaron guampuda. Para que empiecen muy bien el fin de semana, les voy a mandar unos increíbles besos. A ver. Lindos besitos. Cuidado que si está escuchando Mariano de Eclipsia, te importa ese video de la Argentina y te lo vende como un simulador de FIFA con Aquaman, ¿eh? Sí, un poquito sí, te digo, ¿eh? A ver. Pregúntale a la Sayon International si el video no tiene un corte de una agencia contra el beso de Cosaidón. Es que cuando vas a una popa, cuando cae el agua, en la gotita te toca el huevo. puede freír. Bueno, no diga huevo al aire, ya tan suelto. Qué específica la descripción. Un besito de Posaidón. Te digo igual que me da ternura el nombre. Sí, el beso de Posaidón. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. No está mal. Florencia, te cuento la luz. ¿Por qué me dice Florencia? La luz LED es para cuando es de noche y no querés prender la luz. Por ejemplo, para no despertar a tu pareja, te levantas a la madrugada medio dormido y tampoco querés desvelarte con una luz muy fuerte, entonces le pones una luz al agua del inovador. Malísimo. Malísimo, chicos. ¿Vos sabés qué? Después de Julian Weich, la luz LED es el peor invento de la humanidad. La luz LED hay que suspenderla. En esto estoy completamente de acuerdo. Basta de ponerle luces LED a las cosas. Es horrible, se ve mal, no queda futurista, queda como una patada en los huevos y por favor saque la luz LED de los monumentos. No, de los monumentos, mirá, no solo de los monumentos, pero principalmente de los autos. ¿Entendés? No, abajo de los autos. Esa cosa azul en un Renault 12. No sos rápido y furioso, sos una persona pobre. Ya estás, estacionado ahí con la luz azul en Conor General Paz. No, 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 no. Te busca ahí. Te sacan lo que ya te tiran los documentos y te tiran los documentos. Entonces, chico, entonces, ¿sabes qué? En esa esquina yo pensé, bueno, está el correo, las manifestaciones, pero no sabían que pasaba esto todo el tiempo. Esto se sabe también, no viven en Córdoba ustedes, pero, a ver. Hasta los dealers van a eliminar con todo esto de la ciencia. Dicen por acá, dicen por acá, Flor, ayer dijiste que los del A eran nerds, los del B eran moqueros, los del C los convictos. Lleva el D y Altabor, ¿verdad? Que éramos asesores de Satanás. Sí. Más o menos. Es que, poquito así, ¿no? Sí, el D. Sí, el D ya es un montón. Aparte, ¿cuántos alumnos va a tener en la escuela para tener un D? Sí, también, ¿no? Una vez me dormí viendo TikTok y cuando me desperté tenía todos videos en árabe y desde ahí, mi teléfono y mis cuentas no entienden que yo no soy árabe. Bueno, pero es un montón que le hagan eso. La inteligencia artificial es estúpida. Bueno, también, sí. Chicos, deberían haber un Tinder a base del historial porno, cosa que uno no se sorprende tanto con las cosas que les gustan o no en la cama. La IAS va a suplantar también para mí, a los patas de lana, va a haber mucha menos infidelidad porque la gente va a poder chatear y calentarse con inteligencias artificiales. El futuro más triste al que estamos avizorando, ¿no? No lo sé, no lo sé. One Xbet vendía Chucrel. Bueno, sí, está bien, bueno, cada uno tiene sus sponsors. Chucrel también. Chucrel también. Entra a ver el periodismo deportivo y te quiere encajar un, ¿cómo se llama? Un casino. Un casino online, entonces también. A ver. Che, si te recomendaron un casino, lo más probable es que no sea un bot. Debe ser una vieja bínguera o hasta chiquera. Dale para adelante. No, están todos haciendo, ¿eh? ¿Cómo es el tipo de persona ideal para Pito Durio? Creo que lo escribieron mal. Es para un trabajo práctico. Te están queriendo levantar. Chicos, no, no, estoy enfermo, ¿me entiendes? No, no, y silencio. Porque yo vi que dónde vino acá. No digas. Minón. Nada. Dios. Bueno, El drama de estar, de las cosas que menos me gustan de estar enfermo es que uno deja de tener ganas de coger. Es como que gran parte de mi vida consiste en comunicarme a hablar y consumir gente muy linda. Pero con neumonía no me dan ganas. Y no. Cansado no. Yo prefiero morirme. Uno sabe que está enfermo cuando, cuando, cuando te olvidas de que hay genitalia. Exacto. Es cierto que yo hago pis. Cuando solamente sirve para hacer pis. Esto es aburridísimo. Sí, sí, la verdad que sí. Está en ese momento. No me lo apuren el chico que recién hoy pudo salir de la cama, che. A ver. Buenas tardes, chicos. Están en la puerta de la radio para dejar mi presente para el museo. ¿Y qué pasó? Que una luz LED. Y bueno, me vuelvo. Paso a darle un beso a Pablo y me vuelvo. Pero no. Luz LED. Pero deje su luz LED. Como, como, cuando uno deja así onda la última cerveza y se empieza a recuperar. Acá le dejo mi luz LED, chico, y prometo no usarla más. Está bien ahí. Y digamos todo, Florencia, son las dos y un minuto y no tenemos el objeto para el museo del día de hoy, eh. Yo no me he recuperado con posibilidades de caer mañana o pasado de vuelta en mi enfermedad para no irme de acá con más o menos, por lo menos uno objeto en el día de hoy para el museo de los oyentes. Yo no, una vez más he tenido que recurrir a traer gente que me ayude a hacer el programa en toda la semana. Vino Cucurucho y demás. Cucurucho. ¿Para qué? Para que ustedes no nos traigan cosas para el museo, eh. No, y tampoco traigan un poceto como el museo. Ah, bueno, no. Bueno, no. Chicos, la verdad. Qué vergüenza. Me quedó un nenito, pensé que iba a traer un juguete. La verdad que sí. Un poceto que encontró en la calle. Como esfuerzo se podría haber esforzado un poco más. Estaba de chupir. Hay que decirlo. Pero traigan el objeto porque hay que llegar al sábado 5 de octubre, por lo menos con 50 objetos. ¿Y cuántos vamos, Florencio? ¿Vos tenés la cuenta en la mente? Uh, no. No, tiene que buscar. No hace falta que corra. Bueno, se fue la conductora corriendo. Yo pensé que lo tenía en la mente. No. Pero lo importante es que tenemos, por lo menos, fijo, porque está la conductora hasta las 4 de la tarde. Y si no, hasta las 6, si quieren traer objetos en contra de la galera, también los recibimos para armar el museo de los oyentes de este programa. Escúchame, si no es el 5, ¿cuál es la siguiente fecha? A ver, ya te digo en el calendario. Ya le empiezan a trazar. No, ¿por qué te digo? ¿Por qué te digo? Ya, ya armó un plan. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué hay ahí? Ya tiene un canje. No, hay una persona. Atención, hay una persona. Hay una persona. ¿Quién es Risi? No, dice que no. No, dice que no va a dejar. ¿Sí sos? Sí, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Venís a cobrar? ¿Venís a traer? ¿Sos oyente? ¿Sos la de las perfuminas? Rini atende a la chica. Rini, levantate a preguntar qué quiere la mujer. Aparte, hay un nivel de inseguridad tremendo el que se vive acá también. Aparte, ¿qué? ¿Qué servicio de mierda? Porque la ve ahí parada y no va y le pregunta nada. Claro, también. ¿Risi? ¿Qué es? ¿A vos te está hablando, Pablo? Sí, me está hablando a mí. Dice que vienen a hacer una consulta. Ah, ok, ok. Pero con nosotros... ¿Pero tipo al aire, al basta chico o...? No, parece que es una consulta con la gerencia, me dice. ¿Con la gerencia es...? Sí, claro. ¿Traes una carta documento? No, no tiene pinta de carta documento. Dios, porque si no, esto es Radio Continental. Me encantaría recibir una carta documento en vivo igual, Eh, no se guarda. ¿Qué nivel? No, ¿por qué te decía lo del 5? ¿Por qué te decía lo del 5? Porque el 5 todavía hay mucha gente que no cobró. Ah, sí, es verdad. Ah, entonces pasarlo un hito más. El siguiente del 5 es el sábado 12 de octubre. Me está gustando. Bien, atención. ¿Qué cosas tenemos y vamos a ir contando? ¿El póster de Belgrano del Señor? Una. Bien, tenemos la... Lo del folleto del chiquito ayer que decidió estudiar y venir a soñar a Radio Suceso. Igual el chiquito que se pudiera haber escrito atrás el nombre, algo, ¿me entiendes? Sí, yo amo química porque primero iba por química y después se decidió... Medio raro, está bien. Ese vale por uno, o sea, tenemos dos cosas. Yo me olvidé de algo, soy muy... Ah, vi un objeto más. Hay un objeto que ayer trajeron y que no quisieron pasar al aire y yo me olvidé y está acá. Ah, bueno, un sobre cerrado. me olvidado de esto, perdón. Hay una chica que pasó y nos dejó para... No, no puedo creer. No. La carta de su primer levante. ¿Qué? Sí. Dios. La tenemos con nosotros acá. Estas son las cosas que me gustan. Ya escrito Guillermina con varias lapiceras de colores. Ahora pregunta, ¿es la primera carta que ella mandó o que le mandaron a ella? Que le mandaron, de la primera vez que ella levantó. Así. Y mira, la vamos a abrir, se las voy a leer. Sí, por favor. La carta reza, mi amada Guillermina. bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos, en sucesos TV, a una sola cámara, la conductora la está mostrando en vivo. Sí, sí, sí. Se tomó el tiempo de darle color a cada letrita, a cada cosa. Es tremendo, esto es así, es su primer levante, Guillermina levanta, ahora acá va a estar toda la descripción, y el chico le hace una carta. Yo no quiero ser esto, pero un chico que en los tempranos dos miles usaba estas lapiceras y te creía así, era altísimo, trono. Bueno, bueno, no, no, che. Chicos, por favor, por favor, listo. Bueno, pero letra doble, letra doble. El triangulito abajo. Es la edad donde el tono dice, voy a ser normal a toda costa. Con la G en turquesa, la U en naranja, la I en lila, y la L en turquesa nuevamente. Y bueno, también una intención, che, un color. A ver. Mi amada Guillermina, en letra doble. Puti. Bueno, te escribo esta carta para contarte lo que siento por vos. Dos puntos. A saber, los puntos no son puntos, son como globitos. La putez crece. Crece a niveles. La verdad, cada vez más trolo. Yo lo quise defender, pero en el tercer renglón tiene un pito en la boca. Este chico, en este momento, bueno. Cuando bailé esa noche con vos, fue y seguir haciendo la mejor fiesta del zorrilla a la que fui. Baile el zorrilla. El zorrilla. Ojo que puede estar escuchando esta radio, ¿no? Y además, me paralizaste el corazón. ¿Oh? Me pareciste, una chica muy piola, con muy buena onda, simpática, alegre, muchas ganas de charlar las tuyas, y por supuesto, muy linda. ¿Qué? Abro un paréntesis. Espero que vos pienses lo mismo de mí. Cierro tal paréntesis. Bien, una demanda, me gusta. En un punto con una, ¿cómo se llamaba esto? Cuando dejaba sangría muy extensa. Todo el cariño y el amor que te ofrezco. Bailaron una vez. Bailaron una vez. Sí, ya le están ofreciendo todo el cariño que tiene. Todo el cariño y el amor que te ofrezco y brindo, pueden derribar, derribar, mil árboles a la vez. Sí, bien la metáfora. Me dio una cagada, pero no importa. Es agente inmobiliario. La búsqueda, rarísimo. Todo el cariño que te ofrezco y brindo, puede derribar mil árboles a la vez. Es Bolsonaro el que escribe la cagada. Es tremendo. Una sangría aún más extensa. Espero que alguna vez tengamos oportunidad de charlar a solas. Así nos conocemos con ese un poco más. La sangría ya es casi al terminar el renglón. Pero lo único que te pido es que me des una oportunidad. O únicamente que me respondas esta carta. Sí, claro. Chao. Un beso. ¿Quién? Te amo. ¿Quién firma? Tú, Nicolás. Sí, ¿Quién? Estos son los varones que quiero. Año 2002. Claro. Me encanta, che. Y ojalá que este hombre haya podido adoptar con su pareja. No, yo capote, ese es más este hombre. ¿Quién es otro? Ojalá se haya descubierto con el transcurrir del tiempo, eso es cierto. Pero banco al varón que expresa sus sentimientos. por supuesto que sí. Capaz, sos el Nico que fue a un baile del zorrillo en el 2002, por favor. Comunicate. Que quería derribar mil árboles con el amor. Bueno, tenemos nuestra primera carta del primer levante. Esa carta, segunda cosa que hay que encuadrar, el afiche y la carta, ¿no? Sí, y nos dejaron por último, fantástico. ¿Qué? Miren lo que es esta invitación a unos 15. Ay, no. Con los brillos que cuelgan. Sí. Una regia mariposa con brillantina. Ahí la estamos mostrando. Y es como un papel de calcares. Ah, que se usaba eso, que lo podés estornear el papel. Claro, ¿ves? O sea, muy... Pará, y la mariposa que está sobresalida, ¿pero de qué es? Está de papel también, pero... Es como de papel también, sí, pero no... Es como el de calcares, pero más duro. Ok. Y la invitación reza, por supuesto, todo en rosa, en una noche inolvidable. Si la firma Nicolás, me levanto y me voy. No, 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 no. Es una noche inolvidable en la que las mariposas teñirán el cielo de las más hermosas estrellas. Che, ¿cuánto? De las más hermosas estrellas y mis ojos serán el espejo de mis sueños. Bueno. Quiero que estés a mi lado compartiendo ese momento tan importante. Oh. Mis 15 años. Los espero. Denise. Ah, ¿Denise? 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 Todo re estino. Che, mirá. Qué linda. ¿Es la misma persona? No, Guillermina y Denise. Ah, ok. No. Ahí está el vals. Me das cosas que no sepamos nada de cómo transcurre la historia. Por ejemplo, la persona que fue invitada a lo de Denise, ¿fue? ¿Estuvo bien? Ay, claro. Guillermina cuando recibió la carta de amor, ¿le respondió con otra carta? Claro. Y el sobre este con medio de esta tela pañal. Sí, es raro. La tela pañal, la verdad que es media... Sí, pero son... Sí, queremos saber más historias. Pasa que son esta gente que... Que le da vergüenza pasar al aire. Que le da vergüenza pasar al aire para... Te espero festejar mis 15 el día 12 de octubre. 12 de octubre no es la fecha que acabamos de decir. Sí, es la fecha que acabamos de decir. Y arrancan las coincidencias de este programa, ¿no? Arrancan las señales. No lo puedo creer. Te espero para festejar mis 15 años el día 12 de octubre a las 22 horas en Bogart O'Hins al 2900 ex San Carlos. Confirmar la asistencia y es fiesta formal. Ponerla abajo formal. No vengan de zapatillas. Hijos de puta, sucios de mierda. Esto es una... Esto es una señal de que el museo va a hacerse el sábado 12 de octubre con los 50 objetos que nos hacen falta. De 365 días salió el día que estábamos diciendo. No hay chances. Dios. Dios. ¿Cuáles eran las chances? ¿Cuáles eran las posibilidades? Por favor. Este es para otro moment. Estamos acá. Bueno, me desconcentré un montón. No sé cuántas cosas teníamos. ¿Cuántos objetos íbamos al final? Contá de nuevo, Juli. Dos, tres, cuatro. La remera, chicos, ¿esta estabas vos? Sí, estaba. Cinco. Toma anda agarrando cinco. Está medio chivada. Seis. Sí, está un poquito muy orientada. La placa. Los pines de McDonald's. No hay tal pines, ese no cuenta. ¿Cuánto vamos? Siete. Siete. El collar de rescatista. Los tazos lo contamos como uno. Sí, nueve. Nueve. El chancho de goma. Amo, diez. Bien, ahí está. Estos son los stickers. Estamos muy cerca. Once. Los lentes de Julián. Doce. Medio pegador, Relly. Trae algo. Y después hablamos. La pinza de diálisis de Relly. Trece. Ah, eso me da asco. La pintura de la Nati Tuli de la Cata. Catorce. El celular con el que escuchaban la radio. Quince. La pelotita de Metegol. Dieciséis. Y la, eh, la cosa, la pincelita de la mini humana. Diecisiete objetos tiene el Museo de los oyentes de este programa. Estamos a casi nada, ya puedo decir, de los cincuenta. No, chiquitín. Pero tienen que seguir trayendo porque no tenemos el objeto del día de hoy, ¿eh? Sí, 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 sí. Y si hacemos el evento del Museo en Bogart, todos de traje, tipo unos quince. Estoy, ¿eh? Tipo, muy formal. Unos buenos quince. Yo estoy, sí. Para eso estoy. Entramos mandando rosas. Ay, me encantaría lo de las rosas, sí. Entramos tipo con un Shania Twain. Porque aparte yo ya tengo por lo menos tres hermosos trajes de tres piezas. Ah, bueno. Porque obviamente sos un señor de los cincuenta. Sí, claro. Bien, 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 bien. A ver, últimos mensajos. Lola, por un momento pensé que habías adelantado la historia de la eclipsia. No. Bueno, ahora yo al menos quiero saber qué es de la vida de las, porque con ese nombre, si ya escribía raro, me da más cosas. Le firmo tú, Nicolás. Lastrador, debe ser. No, no, no como las. No, no. ¿Cómo se llama el chico Nicolás? Claro, Nicolás le dijo. Y si se llama, se debe llamar Nicole y usar peluca. Bueno, vamos acá. Bueno, chicos, también no ayudan. No, no, no ayudan. Próximo bloque, chiquis. Ingresamos a una nueva edición de Inintimidad de la mano de Chris & Sex Shop. Para que nos estén diciendo, esperen que esto es sobre el museo, es importante. Hola, hola, hola chicos, estoy buscando un Walkman, estoy buscando un Walkman para llevarlo al museo de los oyentes, que es con el primer Walkman que escuchaba antes la sucesión. ¿Esto es en serio? Bueno, hasta que no llegué, viste, no sé, no sé, tiene que llegar. Hola chicos, disculpen, recién me prendo la radio y los puedo escuchar. ¿Ya hablaron sobre el tema de la reconexión de gas? ¿Ah, no? ¿Y ese mata fuego de carne con vena y lleno de leche? Eh, no, no. Me parece que nada que ver. Nada que ver. Son las 2 y cuarto. No era el horario. Una ordinaria absoluta. Y me parece que no podemos cerrar así un bloque, ¿me entiendes? No habla bien de nosotros. Me está escuchando mi papá. También tu papá que deja de escuchar la radio. Que es un pentáculo. O por lo menos que después decíle si lo escucha o no. Claro. Porque todos los viernes tu padre pone la radio a la una y son un montón de disgustos. Sí, al final. Chicos, gas y leche no da. Es muchísimo. Uno se quiere controlar, pero al final los oyentes, ¿qué pasa? Ay, recuerden que se pueden anotar por los sorteos de Eclipsia Sex Shop. Se van las entradas a las expo en la última publicación de ellos en arroba Eclipsia Sex Shop. En el próximo bloque tenemos un nuevo caso. ¿Por qué la conductora tiene brillitos en la cara? ¿En dónde? Es verdad, todo en la cara. Me acabo de dar cuenta y nadie contó al aire por qué razón hubo como una especie de salpicrede de... No, ¿de qué? Y de brillantina, de glitter. ¿De qué? No, porque... ¿Saliste? No, no salí ayer. Les conté fuera de aire. No pueden contar. ¿Por qué hubo brillantina en el medio? Bueno, uno se pone... Ah, la búsqueda fue rara. Listo. Uy, qué raro, qué raro. Se puso rico y sabroso. Porque una parte la entendí. Lo de la diarrea me pareció mucho. Bueno, Pablo. Es que yo no salí el grano para mí. Pero que también comiste glitter. Basta. Basta porque yo cuento lo que hablo fuera de ustedes también, ¿eh? Hay dos programas paralelos. Es un rock, caral. Un corte y otro a otro. También yo no puedo abrir mi corazón con ustedes. Bueno, pero no me esperaba lo del glitter. Lo acabo de ver, por eso te lo acabo de preguntar. Qué mascarita. Bueno, bueno, no importa. O sea, que vamos a hacer el pequeño corte. Cucuruchito. Cucuruchito. Qué raro, ¿no? Ah. No, bueno. Por favor. El hombre está con las criaturas. No, yo no. ¿Qué van a pensar? No voy a juzgar la vida íntima de nadie. No hay vida íntima, ¿no? Nadie está hablando de nada íntimo. En el corte dijiste muchas cosas. Por favor. Vamos a hacer un pequeño corte, se van a anotar. Y en el próximo bloque ahí. Depende el número de conectados, hacemos el bloque de Niki. Sí, exacto. Si no, no. Ya volvemos. ¿Está todo aquí? ¿Está todo listo? Ocho años, cuatro formaciones, dos mundiales, una pandemia y bastantes cambios de gobierno. Estás en Basta Chicos, el programa de tu vida. All I care about this life. La moto de tus sueños está en Yumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Yumac, podés comprar hasta en veinticuatro cuotas fijas, solo con tu DNI. Llévate tu moto con Visir, el crédito de Yumac. Te esperamos en Rivera Indarte, cuatrocientos setenta y quinientos veinte, Avenida Colón, tres mil novecientos noventa y cinco. Sujeto a promoción crediticia. En salud, Medical Medicina Privada tiene la mejor cobertura ideada para vos. Cuidando tu bolsillo, tomamos tus aportes para que accedas a nuestra amplia red de prestadores en toda la provincia y a nuestro centro médico propio con turnos dentro de las veinticuatro horas. Contactanos para recibir asesoramiento del plan que se ajuste a vos. Tres cinco uno ochocientos tres cuarenta y siete quince. Triple W punto Medical Medicina Privada punto com Medical. Cobertura de verdad. Tu salud es prioridad. Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo, venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad. Basándose en innovaciones tecnológicas, ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso treinta y nueve sesenta o visita Domo punto com punto ar. Domo, el nombre de la seguridad. Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR alimentos congelados. Tres cincuenta y uno cinco diecisiete cuarenta y tres cero cinco. Seguenos en redes como arroba conosud y arroba DLR congelados. Siete Sentidos te brinda experiencia e innovación en publicidad LED con el circuito de pantallas en vía pública más grande de la provincia de Córdoba y el servicio personalizado de los móviles LED. También, gracias a la fusión Siete Sentidos Multiled, ofrecemos seguridad y calidad a la hora de comprar o alquilar pantallas LED indoor, outdoor y rental LED. Colosal, te brinda innovación y visibilidad a través de sus grandes formatos, monocolumnas, medianeras y formatos especiales ubicados en importantes sectores de la capital cordobesa. Somos una empresa que hace más de quince años nos proponemos llevar tu marca al siguiente nivel. Siete Sentidos, Colosal y Multiled, juntos, más fuertes que nunca. El gobernador Martín Yallora anunció la compra de ciento cincuenta mil vacunas contra el dengue. Las dosis estarán destinadas a la protección del personal sanitario del ámbito público y privado, así como a quienes hayan cursado la enfermedad con un cuadro grave requiriendo internación de más de veinticuatro horas y cuya edad esté entre los quince y cincuenta y nueve años. La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir, controlar y mitigar futuros brotes de estas enfermedades en la provincia durante la temporada dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco. Córdoba vuelve a mostrarse previsora, vamos a cuidar a los que nos cuidan, vamos a cuidar a nuestros vecinos, vamos a cuidar al sistema público y privado, porque para nosotros el sistema de salud es con nosotros. Gobierno de Córdoba, con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. Campo Argentino, Carnes Premium, ahora también verdulería. Consulta ofertas y promociones semanales en arroba campoargentinocba o visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino, del campo a tu mesa. Se vienen las lluvias, no esperes a que sea demasiado tarde. Marcu, distribuidor oficial SICA y MAPEI. Calidad y confianza en cada producto. Venta y asesoramiento técnico. Servicios de impermeabilización. Cubiertas, tanques, piletas. No pierdas tiempo buscando más. Visítanos en www.marcu.com.ar y en las redes como Marcu S.A. Teléfono 3518-7257-53. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Más de 40 años nos avalan en capacidad de entrega de materiales y con el menor índice de faltante. Saniplast, estoca el toque. Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Recetate un alivio para tus gastos. En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual. Con más de 20 años de trayectoria, en Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más. Comunicate por WhatsApp al 3513-151-666 o visitanos en www.sumesalud.com.ar Sume Salud, estás en nuestros planes. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa, 2864. Teléfono 480-0020. Guantesblancos.com. Guantes blancos. Campo Argentino, Carnes Premium, ahora también verdulería. Consulta ofertas y promociones semanales en arroba Campo Argentino CBA o visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino, del campo a tu mesa. Con 42 años de trayectoria y 19.000 viviendas adjudicadas, Cooperativa Horizonte es la verdadera solución habitacional para gran parte de los cordobeses. Durante el presente año, entre marzo y agosto, se adjudicaron 600 nuevas viviendas y entre septiembre y diciembre, se adjudicarán 750 viviendas más. ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? Conocé nuestro sistema, emprende el camino seguro y concreta tu sueño. Tu casa propia, tu propia historia. Horizonte, los pies sobre la tierra. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online, www.rockandfilms.com.ar Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. Seis cuotas sin interés. Diez por ciento de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar Estudio Jurídico Doctor Moreno Aratano. Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en Derecho Laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo. Derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, jubilaciones, pensiones y más. Teléfono tres cinco uno ocho diecinueve cuarenta y cuatro setenta y ocho. Instagram Estudio Jurídico Moreno Aratano. Sí, sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutu Automotores nos encargamos de todo. Porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutu. Deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en arroba tutuautomotoressas. O vení a Avenida Las Malvinas tres mil quinientos. Tutu Automotores. Ya nos conoces. Tu bar de encuentros es Monalisa. El clásico de nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Monalisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las ocho a.m. Búscanos en Instagram como arroba Monalisa Bar CBA y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Monalisa. Siempre en nono. Y ahora también en Nueva Córdoba. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consultá con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar Loza Ordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Loza Ordano Inmuebles. Armenia, esquina México. Teléfono 3512-45-5444. La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Bicor. Vidriería de obra y particular. Espejos, muebles, divisorios. Trabajos a medida garantizados. Bicor Vidriería. Para tu casa o grandes edificios. Llámanos al 461-5794. O visitanos en Avenida Armada Argentina 580. Bicor. Llegate a Frenos Córdoba. Te hacemos un presupuesto sin cargo. Contamos con los mejores repuestos del mercado. Atención personalizada por sus propios dueños. Reparación integral de frenos. Cambio de cintas y pastillas. Encontranos en Juan B. Justo 3665, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-6353-85. En Facebook, Frenos Córdoba. Desde 1968, brindando el mejor servicio. El panadero en casa soy yo. Compro los más ricos criollos. Medias lunas y facturas de panificados para tu horno. Siempre frescos y artesanales y en un golpe de horno ya está. Escribinos al 3517-198524 o 3516-256115. En Instagram, panificados, guión bajo para tu horno. Por si no te diste cuenta, estás siendo parte de una maravillosa experiencia audiovisual que acompañará el resto de tus días haciéndote vivir tres horas de fantasía lisérgica y atemporal. Esto es Basta Chicos. Chicos, ya estamos prestos y mientras les damos el tiempo debido para que ustedes hagan lo que tienen que hacer en Sucesos TV, que es conectarse, les contamos, por si no lo sabían, por si no se habían enterado, del superhéroe de la limpieza que aterrizó en Córdoba capital. Así es, ha llegado el superhéroe de la limpieza a la ciudad de Córdoba. Y en este caso, la canción es genial. La canción es absolutamente hermosa, como también el mismo dibujo del superhéroe que pueden encontrar en arroba espumán guión bajo ok. Y mientras siguen yendo a Sucesos TV, porque veo muy poca gente para empezar con la eclipsia. No, no es. Así que hasta más o menos 2.50 esto no arranca. Les tengo que contar que arrancó el combo para pisos, que es el combo de esta semana, que consta de 3 litros de perfumina, 3 litros de lavandina, un secador de piso, un escobillón, dos trapos de piso, un paquete de bolsas de residuos de 30 unidades. Todo eso por 10.000 pesos nada más. Qué bien. Y como si fuera poco, hay 10% de descuento en compras, aparte del combo, en arroba espumán guión bajo ok. Y si no, 3517-304-806, 3517-304-806, arroba espumán guión bajo ok. Y nosotros les damos dos minutitos más, ya empezando y entrando en intimidad a un nuevo caso de Eclipsia Sex Shop. Dios. No tocamos los 2.50 y esto no arranca. Esto no arranca sin 250 personas en Sucesos TV. Solo estamos pidiendo que nos toquen, 250. Bueno. Que nos toquen un poquito hoy, 6 de septiembre, en el Día Internacional del Sexo Oral. Dios. Necesitamos que nos toquen, como quieran, suavecito, con un beso, como quieran. Con glitter. Pero tenemos que tocar los 2.50, chicos. Porque la gente de Eclipsia Sex Shop hoy te regala entradas a las expo y también los vouchers. En el Día del Sexo Oral. Sucesos TV en YouTube. En un día en donde casi todas las partes del cuerpo se ponen en juego. Porque no es solo una lengua. No es solo una parte del cuerpo. Es toda una boca. Es toda una boca que entra. Es toda una cara que entra. Hay succión. Hay momentos de cosas de despacio, de suavidad, de recorrer con la lengua cada pliegue que forma esa fuente de placer. Que me pone casi como en una competencia de quién gana, quién la está pasando realmente mejor. Vos recibiéndolo o yo siendo completamente dueña y poderosa de tu cuerpo y de tu mente también, ¿eh? Despacito. Vamos empezando. Vamos subiendo para llegar a los 250 en el Día Internacional del Sexo Oral. Queremos que nos succionen, chicos. Queremos que nos laman. Queremos que nos mojen. Queremos que nos toquen. Queremos que empiecen a hacer las cosas y de un momento a otro se detengan únicamente para levantar la mirada. Conectar con los ojos. Y en esa conexión cómplice decir cómo esto no dura para siempre, ¿no? En el Día del Sexo Oral. ¿Tocamos los 250? ¿Los vamos a tocar? ¿Esto lo van a ayudar a hacer entre todos? ¿Llegamos? ¿Llegamos juntos a los 250? ¿Sube? ¿Ya abriste el celular? ¿Ya lo pusiste en la compu? ¿Ya lo pusiste en el tele? Queda muy poquito para que nos ayuden a tocarlos. ¿Sube? ¿Llegamos? ¿Es ahora? ¿Sucesos TV? No, no llegamos así que no se hace falta de mí, ¿no? A jugar con fuego acá. Va a haber que poner lo que se llaman los puntos sobre las ies. ¡Exacto! Porque no puede ser... Mirá cómo empiezan a subir, ¿no? Que haya que poner siempre el arma sobre la mesa, con perdón de la expresión. Hay que siempre estar pelándolas sobre la mesa para que ustedes se conecten gratis. Porque después, cuando no se hacen los bloques, cuando la cosa pasa, cuando hay, bueno, inconvenientes de cualquier grupo humano, empiezan las demandas del otro lado. Cuando Pablo dice, empiezan las demandas que rompen los huevos. Exactamente. De una manera descomunal. Estamos a diez. Y mira, ¿y dónde estaban? Cuando estábamos ahí, ¡ay, ay, feeling good! Y no estaban, ¿y dónde están? Cuando los oyentes pueden demandar, y a veces con justa razón, ellos demandan. Y demandan, y demandan, y demandan, y demandan. Y demandan, ¿eh? Pero cuando uno pide algo de este lado, que finalmente es para todos, porque este programa se construye de un lado y del otro. Sí, la verdad que sí. Pelotudean. ¡Ey, loco! Pelotudean. Exactamente. Y los cortes se van. ¿A dónde? ¿A dónde se van? A ver qué, chicos. Estamos a diez personas. Vamos. No, no, a ver. De los doscientos cincuenta. En el día, mira, en especial en el día de hoy, saludos a Anita, que siete años después todavía tengo. ¿Qué? No, bueno, no. Se ha recordado alguien en el día del sexo oral. Bueno, un beso a Anita. Sí, un beso a Anita. No, chicos, pero bueno, lo siento, hubiese sido hermoso, ¿eh? La historia era espectacular. Había una parte en esta historia que se picaba de una forma, con una descripción de algo tan gráfico y tan hermoso que queríamos compartir. Se los cuento en el corte. Sí, contame en el corte como rehaciendo del glitter, que todavía estoy sin poder creerlo. Porque ahí estamos a cinco personas, ¿me entendés? Y no, ay, y demás. Y nosotros no podemos empezar. No. O sea, nosotros queremos terminar con ustedes y ustedes no nos dejan ni empezar. Bueno, pasa en casi todas las parejas que conozco, Florencia. Es lo que yo llamo matrimonio. Sí. Estamos a cuatro personas. Cuatro personas. Aparte son, yo no sé si son vagos o son lentos. Porque la gente está. La gente está. Y yo no puedo estirar y estirar. Hoy vengo con problemas de salud, ¿me entendés? Yo también. Y no puedo gritar como gritaría normalmente. Yo me tomé una pastilla sin querer. Sí. Pues no vamos a contar tampoco. Y de ahí lo de la ya mencionada diarrea. Claro, bueno. Y faltan cuatro personas y todavía no podemos largar. Dijo, ¿pero qué? ¿No tienen datos? Me voy a sonar los mocos. Sonate, sonate tranquila. Me pregunto, ¿la gente no tiene datos en sus teléfonos? La gente es pelotuda, padre. Bueno. ¿Entendés? La gente no tiene un servicio de internet, un sistema de internet. Dale. La gente no tiene ganas de que nos toquemos. Bueno. Que nos toquemos en 250 para alargar. Porque aparte después del lunes dicen, ¿cuándo viene Eclipsia? Que es todos los viernes. Claro. Y cuando llega Eclipsia, porque la gente de Eclipsia, también hay que decirlo, nos ha prohibido arrancar sin 250 personas. Aparte sí, que nos dijo el sponsor. Y tienen razón. Porque la gente de Eclipsia siempre arranca con mucha gente. Porque después chucre, él dice, vamos a hablar de Belgrano. Y están todos, ¿qué pasó con Belgrano? Sí, eso es cierto. ¿Qué pasa? Riboneto, riboneto. Vamos con Riboneto. Y aparte siempre le digo a Chucre. Y esto es algo que es para todos. Y le digo, no hay tantas novedades del deporte. No todos los días se puede dar una noticia. No puede ser que haya 24 horas seguidas de noticias del deporte. No pasa nada, ¿verdad? Hablando del DT de uno o del DT de otro. Y nosotros saben que hablamos de lo que nos ha traído el mundo. Exacto. Del sexo, del placer, del único empuje que todos los seres humanos tenemos hacia una capaz y realidad de felicidad, pero de placer absoluto que detiene los relojes, que es el sexo y el placer. Y ahí están ustedes. No, no. Y aparte quiero decir más. Porque hoy ya tengo neumonía. Yo puedo morir mañana, ¿me entiendes? Con todo el tranquilidad. Probablemente. Entonces, y con lo que me estoy esforzando probablemente, nunca ha tenido tan buenos números en este programa como en esta gestión. Es verdad. Así que déjenme de romper los huevos, ¿eh? Ya te dijeron. Se tenía que decir y se dijo. No me apuren, ¿eh? No lo apuren, ¿eh? Que está moribundo y se saca la careta de todos, ¿eh? No voy a hacer cosas que yo me muera y haya sido el mejor compañero que estuvo acá sentado en Lola Floresta. Ay, bueno, lo dijo también. Bueno. Hijos de puta. Bueno, bueno, Pablo, menos. Ahí, era hasta ahí. Ahí, era hasta ahí. Yo también me sé decirte un poquito. Llegando, pues si no me voy a servir agua, que me olvide de servirme agua. Flor, estamos en 271 personas. No, bueno, bueno. Bueno, entonces, ¿cómo son, no? ¿Cómo son? Hijos del Rigo. ¿No volvía? Ay, no, mamá. Ya está. Toda mi vida admiré a Laura. ¿Ah? Ella es larguísimo el caso, chicos. Bueno, atención. Ella es mi amiga desde los 10 años. Laura siempre fue fuerte, decidida, justiciera. Esa gente que parece que vino como con un manual para saber cómo manejarse en la vida. La mina que todo el mundo quiere de amiga. Sí. Pero ella era mi mejor amiga. Tuvimos la suerte de que nuestras mamás vivieran cerca, así que por comodidad pasamos mucho tiempo juntas y forjamos la más hermosa de las amistades. Años y años pasaron y seguimos siendo compañeras de vida, pero de vidas muy distintas. Laura hacía patín, danza, organizaba las fiestas y tenía una banda. Yo siempre fui del bordado. ¿Qué del bordado? Siempre fui del bordado. Me gustaba tanto que muchas veces terminaba el curso y lo empezaba de nuevo. Es mi mayor hobby. ¿En dónde me encuentro a mí? Un pequeño ejemplo para que vean cómo era nuestra dinámica y qué distintas que somos. Laura siempre quiso incluirme en todo lo que hacía, pero era mucho y muy ruidoso, así que de a poco se dio cuenta que tenía que dejar de insistir y que yo iba a estar, pero más despectadora de su vida. Hasta que apareció Juan Cruz. Juan Cruz era una Laura y a la vez todo lo que ella había soñado. Era un tipo activo, desenvuelto, líder, le gustaba hacer cosas, salir y se enamoraron con Laura de inmediato. Eran de esas parejas luminosas, divertidas. Yo nunca había visto a Laura mirar a alguien así, como ella lo miraba a Juan Cruz. Y como yo, la miré toda mi vida a ella. ¡Uy, no, no! Es amiga mía de Alejandro Sanz. ¡No! A ver, esperen, esperen, ¿eh? Mira, Euge, él es Gusti. Euge es ella. El Euge de Juan Cruz me dijo en una fiesta. Y efectivamente, Juan Cruz tenía un amigo, Gusti, que era como yo de ella. Che, que, pará, saquemos un PowerPoint. Son cuatro personas. Bien. Laura, la maravillosa, se pone nueve con un hueso maravilloso. Laura tiene a Euge, que es la chica que nos escribe, que es la mía tranquilita. Y Juan Cruz tiene a Gusti, que era como su amigo tranquilito. O sea, el amigo del bordado de Juan Cruz. Exacto. Perfecto. Los presentan a ellos. Mirá, Euge, él es Gusti. Es el Euge de Juan Cruz, me dijo en una fiesta. Y efectivamente, Juan Cruz tenía un amigo y su amigo era como yo. Él estudiaba para atender la farmacia que tenía su mamá. No porque le gustara. Porque es lo que había que hacer. No necesitaba que nada le guste tanto en la vida para estar bien. Y casi como por designio, o porque Laura lo dijo, él y yo nos pusimos de novios. Volvemos a Laura. Ok. Laura y Juan Cruz estaban chochos. Nos juntábamos muchos en esos meses. Sí. Hasta que algo tremendo pasó. Mis mocos. No, ¿qué pasó? Algo. Son los mocos. Algo tremendo. Radio de verdad, chicos. No, hacía falta. Si querés, vos te corrías un poquito y yo seguía hablando por encima tuyo. Me remojé de moco la mano. No, bueno, ¿por qué tan líquido el moco? No tengo. Rin, si no me haces la pata, mi amor, de traerme un poquito de agua porque estoy con los mocos acá. Gracias, Rinitis, perdón. Hasta que algo tremendo pasó. Laura se enteró que Juan Cruz le había sido infiel. Oh, ojalá sea con el amigo. Fue la primera vez que la vi como que algo se le había roto, como que algo en la vida le había salido mal. Eso la afectó muchísimo. ¿Ves por qué es mejor que no nos pase nada, amor? Me decía Gusti. También Gusti. También la bajada de Gusti rara, ¿no? Cero cuestión de vida, ¿no? Que no nos pase nada. No hay que buscar golpearse tanto porque nos podemos romper. Acá tranquilitos los dos, vamos a estar para siempre. Esa fue su frase. A las pocas semanas, Laura me llamó para contarme que se iba de viaje. Que necesitaba duelar y después reencontrarse. Gracias, mira. Que sentía que le habían robado la sonrisa y que no lo iba a permitir. Hasta en esto ella era fantástica. Se iba a ir sola de viaje. Ya había averiguado en qué bar podía trabajar. Esto era en Brasil. No tenía pasaje de vuelta. Sin embargo, partió. Yo no lo podía creer. Che, qué jugada también, todo por todo. La llevamos con Gusti al aeropuerto. Yo digo Gusti, me aburro. Pero bueno. Sí, obvio. Con lo grande que es el país. ¿Qué te digo? El país, el barrio. Pero qué necesidad de irse tan lejos, me decía Gusti. Bueno, también. Gusti, muy conformista con todo. Muy chiquito. Laurice fue. Seguimos en contacto, claro. Nos llamábamos. Yo le contaba cómo iba a la farmacia. Que yo había abordado las chaquetillas de la mayoría de los empleados. Y ella de sus aventuras. Que había encontrado playas vírgenes. Que trabajaba en bares. Que tenía relación con gente de todo el mundo. Al año y un poco más de siete meses me llamó un día. Y me dijo, Euge, vuelvo. Empecé a organizar tal fin de semana. Porque va a ser mi despedida de soltera. Sí, conocí a alguien y me caso. Había conocido a un brasilero. Había meses que no había querido contar hasta que estuviera segura. Pero allá lo estaba. Volvían acá para casarse y ser felices para siempre. Un negro en Argentina. No estamos tan acostumbrados. Ojalá se acomode bien. Eso dijo Gusti. Es que también Gusti. Gusti. Esta gente que no comenta, editorializa, ¿me entendés? Un negro en la Argentina. Y todo le da mucha atención. A Brasil. Un negro. Bueno, Gusti, muy sorprendido por poco. Así fue. Lauri llegó. Estaba más hermosa y sonriente que nunca. Feliz. Hoy hablente nos había hablado un poco de Eric, pero nos dijo, no se desesperen. Esta noche es para nosotras. Hacemos la despedida de soltera y mañana o pasado ya lo conocen a él. Es raro que no lo conozcamos a Eric, ¿no? Es raro. A este punto, una foto, nada. ¿Por qué? Hay una data. Pasa que va más adelante. Es en un momento esta historia de no redes sociales. Ay, no, 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 no. Lauri llegó y solamente por ella me metí a semejante plan de despedida de soltera y semejante fiesta. Fuimos a un salón enorme. No sé si era un boliche o qué, pero enorme. En donde se hacían muchas despedidas de solteros juntos. Y ahí estábamos con Lauri y un par de las otras chicas. Yo casi no tomo alcohol. Por esa noche, Lauri me insistió e hicimos toc-tocs, shots, tomamos daiquiris. Era obvio que vos ibas a tomar daiquiris. Era obvio que iba a pedir daiquiris. Y en un momento de la fiesta, el frenesí era un montón, yo mareada. Y le digo, Lauri, estoy tan feliz por vos. ¿Estás realmente feliz vos? Y ella me dijo, yo sí. Me mira y me dice, pero ¿y vos, amiga? ¿Sos feliz? O bueno, también la chupada reflexiva no. Eso te arruina una noche completa. Aparte punzuda ahí le metí. A veces pienso, Euge, que vos vas por la vida sin tomar decisiones. Che, no es momento para decirle todo esto. Y hasta pienso que estás con gusti solamente porque yo les dije que estuvieran. Verdades, ¿no? Verdades. Esa factura ahí sacó. Estando de viaje pensé tanto en vos, Euge, de que te tenés que arriesgar más en la vida. O sea, de que te conformás con todo lo que te toca. Vos sos una gran mina. Deberías probar. Se dio vuelta y se fue bailando. Para, ¿deberías probar puntos suspensivos? ¿Puntos suspensivos? Lesbianismo. No, bueno, bueno. Ese truco yo también lo conozco. Ay, ay, ay. Te voy bajo el destino por acá. Y después, con los ingenieros pasos. No, no. Te saca la billetera. Te pica aquí. Y está a ti y te coge. Entonces, esa. Y esa es la abri. Yo no decía nada. No puede ser ese gag del programa. Yo no decía nada. Yo me quedé impactada entre las luces, el ruido, la borrachera. Sentí un calor de bronca que me subió por el cuerpo porque eran cosas que yo ya sabía. Yo no soy ninguna, boluda. Y bueno, más o menos, reina. Sé cómo vivo. Y sé cómo había vivido hasta ahí. Pero ese día habrá sido el alcohol, la vuelta de ver a mi amiga tan fantástica, que me pegó muy fuerte lo que dijo. Muy fuerte. Todo me empezó a dar vueltas. Medio que me mareé. Y dije, voy a ir al baño. Me lavé la cara. Y empecé a pensar. Nunca hice nada espontáneo. Nunca hice nada que no me pusiera la vida al frente. Che, pobre. Nunca elijo las cosas. Muy influenciadas. A mí la vida solo me pasa. No, es que también. Y a Gusti también. Bueno, a ti también Gusti. A Gusti. A Gusti. También Gusti. Gusti es como yo, pero mil veces más. Y empecé a sentirme cada vez más mal y más mal. El baño era un quilombo porque en estas fiestas era como todo mixto. Había varones, mujeres. No conseguía yo entrar a un cubículo. Me miré al espejo y decidí a esperar que se vaya la gente para que se liberen las casillas. Y creo que quería sentarme a llorar un poco. No, güey. Ya me la cosa esto, eh. Y en eso miro para el costado y aparece un varón que yo solo había visto en películas. ¿Oh? Un príncipe azul. Rubio, alto. La cara casi que no se le veía porque estaba como pintado, con cotillón. La verdad, entre las luces, entre el alcohol, entre lo mal que me sentía, lo miré y le dije, mira, yo no soy así. Pero estoy muy triste. ¿Me das un beso? Bien, bien, Rana. Bien, bien. Esto es lo que quiero. Y desde ese metro noventa... Aparte, perdón, besos en el baño. Intempestivos, los mejores besos. Besos intempestivos, punto. Por favor. Y desde ese metro noventa... ...y que bajó... ...me apoyó los labios sobre la boca. Ella muy bajita, ¿no? Ella es más bien petisora. Sí, sí, sí. Y me dio como un pico. Nos alejamos, nos miramos y volvió para darme el beso más apasionado que me había dado en años. Por favor. Y rápidamente su mano enorme agarró mi nuca y unos dedos firmes me tiraron del pelo hacia atrás, mirándome fijo de nuevo. Bueno. En ese momento me pasó la lengua desde la barbilla hasta la punta de la nariz. Uy, atención, atención. Y en un remolino de golpes empezamos a girar hasta estar adentro de uno de los cubículos del baño. Yo estaba entregada. Nunca había hecho algo así. Pero en ese momento fue como que, no sé, capaz que en otra vida sí. Y yo sabía cómo moverme. Yo tenía puesto un cancán de muselín. Bueno, es más también el cancán. Y le dije, tengo puesto un cancán. Te aviso por las dudas. Y él, con la otra mano, con la que no sostenía mi pelo, agarró el cancán y lo despedazó. ¡Eso es un solo tirón! ¡Por favor! Contra la pared, contra el inodoro, en el aire, él me hizo el amor de todas las formas en pocos minutos. Bueno. Cuando todo terminó, no lo podía creer. Él me dio otro pico y me dijo, nos vemos. Y se fue. Bien él. Buen servicio. Bien, bien. Salí y solo quería buscar a Laura para contarle. ¡Ay, Dios! Decirle que mi vida había cambiado. Que ya había empezado a ser la EUG 2.0. Bien. De la que ella me había dicho. Estaba toda colorada, despeinada y todas las medias de cancán rotas. Sí, qué vergüenza también que se acomode un poco. Encuentro al grupo de las chicas y le digo, ¿dónde está Laura? ¿dónde está Laura? Y nadie me decía. No sé, debe andar por allá, debe andar por allá. Y una de las chicas me dice, no, salió a la puerta porque cayó el novio de sorpresa. Me parece que es medio celoso. Ojo, Florencia, ¿dónde va esto? De hecho, estoy enfermo. Era todo mucho. Iba a conocer al novio de Laura y le iba a contar lo que había hecho yo. No, 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 eh. En ese momento yo sentía que era un antes y un después de lo que iba a ser en mi vida. No, no, no. Esos minutos escasos me habían convencido de empezar a vivir y dejar de sobrevivir. No, 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 no. Entonces la vi de espaldas a Laura, sonriente, cuando se dio vuelta y me dice, Eugen, vení, te morís, boluda. Mirá quién está. ¿Y sí? No, no, y sí, no, y sí, no. Yo tengo un pulmón ya en una capacidad menor. Y sí. Vi una silueta muy grandota de espalda. No, de 1.90. Y al girar, ¡era él! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Habiendo tantos hombres en la vida, ¡era él! Mi sorpresa fue absoluta. Se llegó a la fiesta. No, no puede ser esto así. No era negro. Era él. Mi silencio... No, 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 no. Fue absoluto. El del también. Ellos se casaron. Ellos tuvieron hijos. ¡Ah, pasó el tiempo! Yo también. De esto pasaron siete años. ¡Ah, bueno! Se le dio mucho. Y después de siete años estoy en un momento en donde quiero separarme. Ella tuvo hijos con Gusti, perdón. Con Gusti. Nosotros tenés esos nenes, ¿no? Los nenes más aburridos de toda la República Argentina. O sea, que es difícil ser nena y ser aburrido. Y aún así... Le he hablado con ella. Ella me dice, pero sí, hace mucho te tendrías que haber separado. Contás conmigo, amiga. Y yo cada vez que la miro, vuelvo a pensar que ella no sabe. Que desde ese momento en donde yo cogí con su marido... Sí, claro. Es que aparecieron las ganas de vivir. Cogí con su marido una hermosa comida de Carlos Paz. Sí, tremendo. El evento se ha vuelto en mi mente más que nunca. Me da vueltas la imagen. Vuelvo. Me acuerdo de los olores. Me acuerdo de los ruidos. Sí, es que sí. De los golpes de mi cuerpo y del delco contra el cubículo. Y siento que tengo que contarle. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, una buena razón, dame. Porque tengo la sospecha de que mi hijo puede ser hijo de él. ¡No, no, 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 no! No, no, no. Las fechas coinciden. No, 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 no. ¿A usted hay un niño de siete años... Las fechas coinciden. ...con aspecto brasileño rubio. No, las fechas coinciden. Y usted tiene la cuenta. No es que sea parecido ni nada. No sé si me lo estoy imaginando. No sé si es lo que necesito para convencerme de que quiero contar la verdad. No, no, puede ser. No sé si lo que estoy haciendo es de mala. Pero también, no solo lo haría por mí, sino para averiguar la verdad. ¿Pasó el mismo mes? Pasó el mismo mes. ¿Fue una sola vez? Sí. ¿Las probabilidades son pocas? Sí. ¿Pero y si es? ¿Y si es? ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Es también hijo del esposo de mi mejor amiga? Perdón. Si ese hijo es hijo de la mentira y del engaño, Florencia. Que no es poco. Siete años de silencio. Y no es que le quiera hacer mal a Laura. Estoy haciendo exactamente lo que ella me pidió. Empezar a vivir y dejar de sobrevivir. Mira, no hay forma de cerrar esto con algún sentido, ¿me entiendes? Estoy mal. Pero mal de una forma que no pensé estarlo nunca. Porque primero preveí lesbianismo. No pasó. No. Luego, lo del hombre un poco se veía venir. Lo del hombre, sí. Y dije, ojalá que no suceda. Pero ahora, un bebito. Acá no hay un poquito de victimización. El chico puede ser tuyo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Eso puede ser, vos sabes. Que hay una excusa. La crítica de la penasura. Una excusa. Lo hago por la criatura. Qué mentira. Sabes que no me había dado cuenta. Vamos a ver. Ella dice, las fechas coinciden. No se te ocurra mandarme un corte. Tenemos que hacer un corte, Pablo. ¿Por qué? Cada rato hay que hacer un corte, un corte, un corte. Tenemos que hacer un corte. Porque en el próximo bloque tenemos el resumen de Pablo Durio. Tal vez el último que haga en su vida. Sí, claro. Eso puede ser. Y vamos a abrir el mensajero. Y vamos a intentar ayudar. Y vamos a darle cierre a un nuevo caso de Nintimidad de Clinchasexion. Basta, chicos. Por las sucesos. Por las sucesos. Atención, amantes del pomelo. La nueva Fanta Pomelo llegó con toda. Mirá. Está tirándote onda. ¿Ya conoces sus encantos? No te preocupes. Fanta Naranja no tiene celos de la nueva Fanta Pomelo. Fanta Sabor Pomelo. Bebidas en alcohol gasificada con sabor pomelo. Exceso en azúcar. Exceso en calorías. Fanta marca registrada desde Coca-Cola Company. La primavera llega con increíbles descuentos en las farmacias del Hospital Italiano. Productos para dermocosmética rebajados hasta un 35%. Nueva línea DAB, 25%. Fragancias, 20% de descuento. En esta primavera seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Compras el material, la instalación es gratis, con 15 años de garantía y en 12 cuotas, cero interés. Solucioná para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Guantes blancos. Carafa, 2.864, teléfono 480-0020. Guantesblancos.com. Guantes blancos. Campo Argentino. Carnes Premium. Ahora también verdulería. Consulta ofertas y promociones semanales en arroba Campo Argentino CBA. O visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino. Del campo a tu mesa. Con 42 años de trayectoria y 19.000 viviendas adjudicadas, Cooperativa Horizonte es la verdadera solución habitacional para gran parte de los cordobeses. Durante el presente año, entre marzo y agosto, se adjudicaron 600 nuevas viviendas. Y entre septiembre y diciembre se adjudicarán 750 viviendas más. Vamos, ¿qué estás esperando? Conocé nuestro sistema, emprende el camino seguro y concreta tu sueño, tu casa propia, tu propia historia. Horizonte, los pies sobre la tierra. Rock and Films. Remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online. www.rockandfilms.com.ar Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar Estudio Jurídico Doctor Moreno Aratano. Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en Derecho laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo. Derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, Derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, jubilaciones, pensiones y más. Teléfono 3518-194478. Instagram Estudio Jurídico Moreno Aratano. Sí, sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutu Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutu. Deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en arroba tutuautomotores.sas. O vení a Avenida Las Malvinas 3500. Tutu Automotores. Ya nos conoces. Tómalo como quieras de Toro. Toro con soda. Con tu gaseosa favorita. Con jugo, con melón o con lo que quieras. Anda hoy mismo a tu comercio amigo y llévate el combo que más te guste. Tómalo como quieras. La promo de Toro que más vas a disfrutar. Deber con moderación prohibida su venta a menores de dieciocho años. Más obra pública para la ciudad. El Intendente Daniel Passerini firmó el contrato de construcción de un desagüe pluvial a lo largo de la Avenida Sagrada Familia. Solucionará problemas históricos de inundaciones por precipitaciones en el sector y permitirá mejorar la seguridad vial y peatonal para vecinos, vecinas y comerciantes de la zona. Estas obras públicas se hacen con empresas, que le dan trabajo a la gente, que generan inversiones y que fundamentalmente va a producir un alivio y una remediación de un daño histórico. Estamos llevando soluciones para mejorar y transformar la calidad de vida de todos los cordobeses. Córdoba capital. Tu bar de encuentros es Monalisa. El clásico de nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Monalisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como arroba monalisabarcba y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Monalisa. Siempre en nono y ahora también en Nueva Córdoba. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consultá con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar Loza Ordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Loza Ordano Inmuebles. Armenia, esquina México. Teléfono 3512-45-5444. Perfiles Comechingones, hierros, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones PPA y 10.000 productos más. Perfiles Comechingones. Tenemos cuotas simples 6, 9 y 12 cuotas. Y crédito bancor, todas tarjetas. Perfiles Comechingones. Maestro Vidal 1567. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras siete sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. Vuelve el outlet más grande del interior del país. Expo Oferta, del 5 al 16 de septiembre en Complejo Ferial Córdoba. Más de 40 marcas al mejor precio. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Bicor, vidriería de obra y particular. Espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Bicor, vidriería. Para tu casa o grandes edificios. Llámanos al 461-5794. O visitanos en Avenida Armada Argentina 580. Bicor. Ahora en tu casa o comercio, el panadero sos vos. Productos artesanales panificados para tu horno. En crudo, criollos, medias lunas, facturas. Además de prepisas, panificados para tu horno. En 20 minutos está listo. Escribinos al 3517-19-8524 o 3516-256115. En Instagram panificados, guión bajo para tu horno. Llegate a Frenos Córdoba. Te hacemos un presupuesto sin cargo. Contamos con los mejores repuestos del mercado. Atención personalizada por sus propios dueños. Reparación integral de frenos. Cambio de cintas y pastillas. Encontranos en Juan Bejusto 3665, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-6353-85. En Facebook, Frenos Córdoba. Desde 1968, brindando el mejor servicio. Basta, chicos. Basta, chicos. Recuerden que hoy se van a entradas para la sexpo erótica. Se tienen que anotar en arrobaeclipsiasexshop en el último posteo que dice sorteo de entradas para la sexpo erótica. Hay que explicar todo, pero bueno. Y también tenemos dos vouchercitos de Eclipse a Sex Shop. Sí, claro. Para que intercambien por cositas lindas. Hay cosas nuevas, chicos. Atención, eh. Hay cositas nuevas. Han llegado. Y todas me gustan porque son cositas como chiquititas. Todos packs, ¿me entendés? Bien, me gusta. Que vibra un poquito. Otras cositas que son como más de gel. Hay lencerías. Hay aceititos para hacer unos masajes y que a la vez son comestibles. Hay como unos suplementos de absoluta libre venta. Hay una arrisita muy loca. De hierbas afrodisíacas. Tengo una pregunta. ¿Algo de todo esto viene con glitter? Lo cual explicaría muchísimas cosas. Habría que preguntar a Eclipsia. Es una pregunta que tengo en general. Habría que preguntar a Eclipsia. ¿Pasó un nuevo caso? Sí. En este caso, dos amigas, viajes, despedidas de soltero, años que han pasado. ¿Cómo va a ser el resumen, Pablo? Y el encargado. Sí. De resumir lo sucedido es un moribundo Pablo Ignacio Durio. Estoy trabajando a un pulmón del disgusto que esto me ha causado. Manténete en la silla. Del desasosiego. No, sí. Porque aparte hay mucho para analizar acá. Yo tengo, por mi parte yo estoy enojada. Todo lo que es. Bien, perfecto. Pero esta historia arranca con una mujer de estas a las cuales ya nos hemos acostumbrado. Mujeres completamente grises. Sí. Mediocres, opacadas en su sentir. Mujeres grises, sí. Que tienen el color pelo de tipo pelo ratita. Sí. Esta gente que hay que decirlo de una vez es una especie de pez rémora de la épica ajena. No le digo bueno. Porque siempre viven bajo la sombra de una amiga mucho más divertida. Y preguntándose internamente por qué yo no soy Laura. Es lo que ella se pregunta. Y no, no vaya a ser. No vaya a ser. No, pero te está ganando la emoción, Pablo. Te está ganando la emoción. Volver a resumen. Lo que Pablo está queriendo decir cuando dijo esto de Rémulo y Rómulo, no sé qué dijo. Es, ¿vieron cuando jugabas a los Sims? Dije Rémora, qué especiacito que va a traer. Los Sims que no sos vos. Exacto. Que están caminando. Ah, sí, sí, sí. La gente que vive bajo la sombra de uno. Porque uno es el divertido. Uno es lo que se llama la locomotora del tren, señor amigo. Y todos estos hijos de puta que van atrás sin hacer nada. Y que van atrás. Que qué lindo locomotora, qué lindo locomotora, pero. No van a ser cosas que los vagones no quieran ser locomotógrafos que digo. No van a ser cosas que a Eugenia, su pretexto de la verdad, ahora quiere destruir una vida. Porque, ¿qué pasó? Vivió la sombra de Laura todo este tiempo. Fantástico. Ella costura, costura, costura. Exacto. Laura le dijo, mirá, salgo con Juan Cruz. Juan Cruz tiene un amigo como vos. Así opaco, horrible y desagradable. Ausente de aventuras en la vida. A llamarse Gusti. A llamarse Gusti. Y entonces Eugenia dice, bueno, está bien, me junto con Gusti. ¿Se preguntó si Gusti le gustaba? No. ¿Se preguntó si Gusti era el amor de su vida? No. ¿Se preguntó si sentía deseos por Gusti? No. ¿Por qué esta gente tampoco tiene deseos verdaderos? Bueno, bueno, bueno. Cuestión que Laura, por esas vicisitudes de la vida, se pelea con Juan Cruz y se va a vivir al Brasil. Al Brasil. Le rompe el corazón, Juan Cruz. Bueno, pero no sabemos bien por qué. No, dijo, le engañó. Ah, le engañó, es cierto. Sí, le engañó, le engañó. Yo digo siempre, o agrego cosas o me olvido cosas. Y Gusti siempre bajando líneas muy pedo raras. Líneas raras, porque cuando se va a vivir al Brasil, él le dice, al Brasil. Ese país lleno de negros. Y cuestion que Laura se enamora en el Brasil. Y uno pensaría, como pensó Gusti, de un negro. Uno caería en el prejuicio, porque uno es un buen hombre, pero también es prejuicioso, como Gusti. Y entonces Laura está en el Brasil, qué sé yo, un país raro para irse a festejar, a vivir, la verdad. Para mí también, pero bueno, hay gente que no ama. Un país que combina verde con amarillo en la bandera. Julián es fanático. Y no me suele prender. Bueno, bueno. Yo tengo alma brasileña. Un país que está alegre todo el tiempo, que va a ir a la capoeira. El mejor país de Sudamérica. Que elige un idioma que nada más está en todos lugares del mundo. Horrible, aparte un idioma espantoso. Pero bueno, no importa. Opinión sobre el Brasil, aparte. Sí, sí. Se enamora Laura en el Brasil, qué sé yo, y se va a casar con otro tipo que no conocemos. Un tal Eric. Vuelve a la Argentina, se encuentra con Eugé. Dice, hagamos una despañada soltera, no sé qué, qué sé yo. Eugé, que por supuesto, esta gente horrible, que tampoco toma alcohol. Dice, ah, va a las reaviones. Dice, no, yo tomo solamente agua. Te vas de mi casa. Que vive la vida sobrio encima. Esta vida de mierda que vivimos todos. ¿Cómo la vive sobria? Ella quiere ver realidad constantemente. Déjame de joder. Entonces, despañada de soltera. Fantástico. Digo, la gente baila, toma alcohol, toc-tocs, daiquiri, porque obviamente la bebida de la gente más horrible de este mundo es el daiquiri. Con el adorno. Aparte me la imagino, Pablo. Laura diciendo, dame dos shots de tequila, esto y el otro, que si yo, ¿tenés whisky? Y el otro lado, daiquiri de frutilla, tenés el otro, hay que saquen el adorno licuado. Todo lo que es las escuelas de barman deberían enseñar que si alguien pide un trago que tenga algún tipo de adorno, hay que darle un tiro en la frente y sacarla del bar. Que no vote. Que no vote a esa gente, directamente. Igual ella se hace en pedo. Sí, ella se hace en pedo. Bueno, igual, dejame dudar ahí, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. El relato dice que las dos estaban borrachas, Laura y Eugenia, y tienen una conversación que en principio yo estaba en contra porque amanecer a otra persona, a la verdad, estando ambos borrachos, no suele salir bien. No. Pero Laura va y le dice, mirá, es que estoy preocupada porque tu vida es una porquería. Porque la verdad, que déjame de hinchar, sos una piedra. No has vivido nada, no has sentido nada, tu marido, estás con tu marido porque yo te lo dije. Ahí estuvo un poquito. Lo cual es cierto. Estuvo dura. Bueno, dura pero cierta. Porque aparte esto es que medio que ella le dice, Lauri, qué feliz que estoy por vos. ¿Vos estás feliz? No, Eugenia, vos estás feliz. Porque la verdad, Eugenia, no le hicieron ninguna cosa en tu vida. Te dije, mira, Gusti, Eugenia, ya ya estás hace 14 años con Gusti. Gusti, que se sorprende que la gente viaje a Brasil. La verdad, Eugenia, estuvo dura. Estuvo dura pero estuvo cierta. Bueno, y en un momento le dice, vos, Eugenia, deberías vivir la vida, probá puntos suspensivos y se da vuelta contoneando las caderas y se retira hacia el fondo del boliche. Buenas caderas. Buena de culo. Buena de culo, me lo imagino. Es de las que engorda y se le va todo el culo. Entonces Eugenia se va con pungidísima al baño, como haría cualquier ser humano, a llorar al baño. Sí, llora. Llora un poco, se va hacia el baño, entra el príncipe azul. Es decir. Yo me lo imagino como el de Euphoria, el de Salvern, el alto TC, pero rubión. Jacob Elordi. Él mismo. Él mismo. Muy a mano el nombre, Pablo. Menos. Menos. Muy a mano, Pablo, ese nombre. Entonces, entra el príncipe azul al bar, va al baño. Alto, rubio, no sé qué, musculoso, ojos claros. Ella habló de manotas. Manotas. Lo cual es un detalle muy específico, ¿no? Qué mes. Y ella dice, disculpame, no hago esto. Haciéndose la suripanta, la víctima, la mosquita muerta, porque ya veo que es el proceder. Y le dice, ay, ¿me besas? Me das un beso, yo no hago estas cosas. Ahí no pensó en Gusti. Ahí no pensó en Gusti. Gusti que está andando viendo Varasi. Exactamente. Es lo que hace la gente medio cribe Varasi. Entonces, el príncipe le agarra la nuca, le agarra el pelo, la trae hacia ella, la besa, no sé qué, lengua, cosas. Le rompe el cancán. Le rompe el cancán. A mí, un poquito, chico, lo del cancán, le quiero decir que me... Igual el cancán medio falo a peli, porque hacer fuerza con una mano y romperlo, un mal cancán. ¿Quién sale de cancán? Porque aparte estamos hablando de cancán color piel. No dijo medias negras. Sí, es raro. Cancán color piel para que no le dé el frío. Eugenia. Sí, no, raro. Le rompe el cancán. Tienen sexo en un cubículo de un baño. Ven. De un boliche, también conocido como el mejor sexo que uno puede tener. En baño de boliche. Dramático, narrativamente correcto, asqueroso y posiblemente uno se vaya con enfermedades. Sí, claro. Así es la HPV. Exacto. Y preguntándose el resto de su vida por qué hice eso. Pero vale la pena. Pero vale la pena. La H, la P y la B. Y la B, exactamente. Es como hacerse coger el baño de la YPF. Es lo mío. No creo que sea la bajada, chicos. Es recurrente también lo de la YPF como lo del velor, dije. ¿Y lo del velor? Ambas cosas. Están en eso, qué sé yo. Ella sale arruinadísima del baño. Hay que decir que el príncipe azul la arruinó. La arruinó. Todo despeinada. Despeinada, cancán roto, maquillaje corrido. Encima ese maquillaje de ella que hubiese sido turqueso verde. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. No, y aparte como limpiándose la baba, ¿me entendés? Como secándose babas del cuerpo. Olor a cuerpo. Olor a sexo, Florencia. Pelo de sexo. Acá muy anudado. Y sale así toda rota. Y Laura, así pispireta como siempre, como es Laura. Y dice, ay, auge, vení que te presento a mi novio. Ella camina lentamente. O sea, imaginen situación boliche. Pum, pum, música. Luces de colores. Qué sé yo, un quilombo de gente. Ir atravesando lentamente. Ella, para mí, del baño, la salida lo hace en cámara lenta incluso. Un poquito sí. Y también hay que decir que es extraño. Es otra cosa analizar. Que ella sale y lo primero que quiere ir a hacer es contarle a Lauri. Onda, mirá. Me animé. Me animé. Me animé. Soy como vos. Soy como vos. Soy un poquito vos. Soy un poquito vos. Y cuando atraviesa la puerta del boliche. Cuando logra atravesar el patovica. La gente que está ahí fumando, esperando que la vida pase, etc. Cuando ella gira un poquito para ver el camino de la vereda, detrás de Laura. No había tal negro. No había tal negro. No estaba otro que aquel príncipe azul que le había roto el cancán con una sola mano. Y se dio cuenta. Sacudido como mantel. Que había engañado a su amiga. Sí. Se dio cuenta que había posiblemente arruinado una historia de amor. Se dio cuenta que finalmente había logrado lo que siempre quiso. Entrometerse en la vida de la persona divertida y arruinarla para siempre. Tener un poco de ella. Exactamente. Pero también en ese momento, ella había dicho, la última vez que a ella le engañaron, ella se fue al Brasil. Es cierto. A esta tierra lejana. O sea, es un gustico. Y lleno de negros. Y lleno de negros. ¿Entendés? Entonces ella también ahí, bajemos un poquito la línea de capas, que no es tan mala, dice, le voy a hacer de nuevo esto. Yo te voy a corregir. No es que no sea mala. ¿Sabes qué pasa con esta gente? Que además de mala, es cobarde. No sabe ser malo. No sabe ser malo. Entonces, ¿qué hizo? Se amilano. Se dio cuenta que había cometido un error y que no quería pagar las consecuencias. Entonces no dijo nada. Y no dijo nada no un día, no una semana, no un mes, no un año. No dijo nada durante siete años. Siete años. Y probablemente hijos de ambas partes y matrimonios de ambas partes. Y ahora, el día de hoy, 6 de septiembre del año 2024. Viene a romper los huevos. La tipa se amanece con que el hijo más grande de ella, que tiene siete años, podría ser hijo del ya mencionado Príncipe Azul. Y ahora dice, y esta es la pregunta del día de hoy, oyentes, 3513-5006360. Exacto. ¿Le dice la verdad a Laura o no le dice la verdad? Qué terrible. Y pueden ir a votar a YouTube que hay una hermosa encuesta. Sí, claro. ¿Qué reza qué, Julián? ¿Qué dice la encuesta? Eugen le dice la verdad a Laura. Las opciones son, deja de victimizarte. ¿Cómo, Juli? Victimizarte, Eugenia. La verdad nos hará libres. Así que voten ahí. Hay un tema acá en donde se mezclan ciertas cosas que yo quiero pensar. Quiero pensar. Esto lo decís vos o un oyente. Que no es una utilización. Ella dice, entiendo que todo el mundo va a decir, porque lo que hace también la gente que no sabe ni ser malo ni bueno, pero sí son malos, es esta cosa de poner responsabilidad en otro lado. Es decir, no es que yo quiera hablar por mí porque ahora me quiero separar, porque me agarró la crisis de los cuarenta y pico, porque esto, porque lo otro. No, no. Porque la criatura no merecería saber quién es su padre realmente. Mentira. ¿Entendés? Porque capaz, ella, está bien que lo dice, dice, podría ser, podría ser, porque las fechas dan. Esta mina de haber quedado embarazada, me entendí, se dio cuenta ahí. Entonces, que puede ser, puede ser a nivel matemático. Pero, también, hace un rato nos pasó a nosotros que de una proporción de trescientos sesenta y cinco apareció justo el día que habíamos dicho. Sí. Entonces, también. Hay chances así. Y, a modo que suene como algo que evolutivamente no está correcto, este brasilero alto y demás me da de, me da de, ¿cómo lo digo? Me da de esperma potente. Sí, claro. Me da de esperma. ¡Ey, se corranse! Que tiene buenos corredores. Al lado de los de Gusti. Está muy bien lo que decís. Que mi gente le dedique en Cuegusti. Exactamente. Lo voy a decir directamente y te pido perdón, Florencia. Pero si Gusti acaba como vive, estamos perdidos. Claro, ¿entendés también? Las cosas salen y hacen... Bueno, en cambio el otro lo veo nadador. Es ese que cae como... Nada, claro, nadador ahí. El otro que sale con un poquito de aire. Corta ritmo. No, chico, no creo que... No es por ahí. Habría que haber detenido la metáfora antes. Cuando desinflas el globo y salta un poquito de la mano. Es así. Es tanto quilombo para esto. En cambio, el otro lo siento. Puedes llegar lejos. La otra. No, es que lo que era salio limpio en el baño era otra cosa. El que mal ha apuntado, el del brasilero, te deja con una semana con colirio. Eh, los ojos rojos tres días seguidos. ¿Y el brasilero y Laura viven acá? Tienen hijos. ¿Pero viven acá? No, 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 acá. No, viven acá porque es más fácil vivir en la Argentina. Enseguido, ¿entendés qué sé yo? Y ahora, bueno, a Euge le ha pasado algo en la vida por primera vez que es que se da cuenta que se quiere separar. Ahora a Eugenia le urge decírselo ahora. Ahora. No hace seis años, hace cinco años, hace cuatro años, hace tres años, hace un año. Ella también dice, no quiero esquimar a mi amiga, pero ahora hay algo más importante que mi amiga. La posible paternidad de mi hijo. 153, 506, 360. Empezamos a escucharlos. A ver. Claramente, Eugenia quiere romper los huevos. Bueno, bueno. Dale, Eugenia. Si Focundito tiene siete años y hace siete años que le diga papa y carnícero, entonces no rompa los huevos con ese ataque de sinceridad. El pibe ya va a saber quién es el padre o no, ¿cuál es? Entonces, no rompalo, no compliques la vida de los demás por ser una cágona. Porque en el primer momento le tienes que haber dicho, amiga, me acabo de acostar con tu marido, te estás gorriando. Pero no, decidiste vivir. Es una mentira. Hay alguien que manda algo fantástico y dice, deje de actuar, nadie le cree, María de Avellaneda. Exactamente. Es que es eso. No es bueno, pero también está saltando mucho de este lado de los hijos siempre primero. Si hay una duda, ese niño merece saber la verdad. No conozco a nadie. Bueno, bueno. A nadie verdaderamente bueno y honesto que tenga que recurrir a la frase con los hijos siempre primero. No, bueno. Yo le digo. Hay un detector de malas personas con los hijos siempre primero. No, porque aparte, sí, pero aparte, igual te voy a decir algo en el mensajero, hay mucho de ADNs hechos, muchos oyentes que se han hecho ADNs. ¿En serio? Che, qué desconfiados que son. A ver. Si vamos a lo literal, la amiga le hizo la fiesta de despedida al futuro marido. Tampoco, no sé si fue tan grave. Lo grave es que no haya dicho nada por siete años y lo quiere decir ahora. Igual, carmático, ¿eh? Porque mala es la amiga. Y cuando tenés una amiga real que te dice, ay, me alegro por vos y vos, porreada, mal, te estás por casar toda feliz, le decís, ay, yo estoy preocupada por el feliz que sos, amiga. Karma ahí, le volvió un poquito. Pero para mí no. No sabe cómo ser feliz. Eugenia le quiere cagar la felicidad a la amiga. Ese hijo, ¿eh? Aunque le pese, es del aburrido de su marido. Bueno, no sé. Aunque le pese. Hay alguien que no entendió. ¿No dijeron que era negra? ¿Negro el señor? No. No, Gusti dijo eso. Él pensaba, el Gusti. Es difícil también. Gusti también, que le dijeron, no, Laura se va a casar con un brasileño, pero con un negro, con un negro. Nadie le preguntó realmente. El próximo hay que traer una pizarra. Claro. O sea, que en un bloque entero se cuenta la historia y en el principio del bloque siguiente se repite la historia. Y aún así los tipos no entienden. Por eso, Gustis, Gustis. A ver. Bueno, los padres también podrían ser un poquito más responsables, ¿no? A la hora de tener hijos. Tantas dudas, que el padre, que no, no, mucho, mucho. A los 17 años de matrimonio, mi mujer me planteó en una noche de aniversario tomando un vino que tenía cierta duda de la paternidad de nuestro primer hijo. Ella había quedado embarazada en la segunda o tercera cita, por lo que ni siquiera calificaba como infidelidad. Claro. Estábamos saliendo, sucedió. Y desde ese momento no pude hacer otra cosa que pensar que quería hacerle el ADN, para saber realmente. No sé si las cosas iban a cambiar, pero la verdad me iba a liberar. Aún no me lo hice. Bueno. Bueno, esta historia. O sea, ¿sigua sufriendo hasta hoy este buen hombre? Sí, señor. Igual. Si yo crié a alguien, ¿siete años? Yo también. Ya está, más vale. Aparte, yo ya he dicho acá que no soy partidario para nada del concepto de la verdad como concepto máximo por encima de otras cosas. Vos también has dicho que a partir de la mentira se forma occidente. Exactamente. Repetís muchísimo al chico Belordi, habla de cierto baño de la YPF, entonces están bien. ¿Lo entendés? Hay que dejar de creer, como si esto fuese la novela de la siesta, que la verdad es un valor máximo por encima del resto. Hay cosas más importantes que la verdad. En principio el amor y el cariño. Y si crió un hijo 17 años y lo ama y el hijo lo ama de vuelta, ¿a qué quiere andar averiguando? Ya está. Y digo otra cosa más. Esta mujer está bien. Las fechas no se puede juzgar porque era la primera cita, etc. Pero decírselo en el aniversario, mala mina. Guárdatelo. O decírselo un miércoles tomando mate, ¿me entendés? Claro, decíle, vos sabés que ahora que me acuerdo, yo medio que me juleé a otro. Claro, otro. ¿Qué tal? Estamos, no sé, comiendo pastas y gato. Claro, me entendés. Y la tipa dice, ¿sabés qué? Creo que el hijo no es tuyo. Te quema el mal Fati. ¿Por qué también? ¿Y sabés qué hizo ahí? Yo te quiero decir algo. Porque cuando le pasó, ella dijo, y acá te lo apuesto, ¿eh? Este tiene maguita. Vamos por este lado. Y puede ser. Ah, eligió. Sí estaba recién saliendo, ¿me entendés? Puede ser. Y ahora se quiere separar. Por eso le dijo. A ver. Hay una parte que me pierdo la historia. Pablo, a ver si me lo podés a ir. La mujer se vuelve a vivir en Brasil. Antes o después que el marido salga del clóset. No entienden nada. ¿Qué? Déjalo pasar, déjalo pasar. No, 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 no. Interpeladísimo con esta historia. Al principio me vi mirando el horizonte y con lo de las medias y el baño y me vi un poco con sentimiento de novio. Y de repente me da vuelta todo y me pregunto por qué el hombre es tan fácil de topi que estando ahí en un bar boliche, lo que sea, está la novia ahí y no te trinque otras personas en el baño, mínimamente. No sabemos culturalmente cómo es el tema de las despedidas de solteros. Además, ¿viste cómo son los brasileros? ¿Perdón? No, ¿cómo, Juli? ¿Querés contar? No está tu papá escuchando. ¿Cómo son los brasileros? ¿Cuéntanos? Es una cultura que es como muy de sexo fácil. ¿Ah? No, no sabía. Hay promiscuidad en el país más grande de Latinoamérica, digamos. Sí, sí, sí. Es como que... Ah, sí, extensamente. Sí, sí, todo, todo, todo. ¿Viste que son un montón? Y aún así vota a la derecha. No, si está gobernando... Ahora. Bueno, ¿a dónde ibas? Sí, no sé. No tiene sentido. ¿Dónde iban? ¿Por qué lo juzgaban a él? Ahora. Espérate los años. Ah, bueno. A ver. Mato, chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz viernes para todos ustedes. Pablo, qué lindo tenerte acá de vuelta. Gracias. Primero que nada, hija de la aventurera. Sí, por favor. Y segundo, yo creo que tendrías que reconsiderar todas las negativas que tiene, ¿no? De decirle la verdad a su mejor amiga. Imagínate que son siete años que te guardas el secreto. Y no solo eso, sino que si bien, bueno, tu matrimonio lo podés separar, lo podés terminar, el tema de tus hijos lo podés manejar así, pero los hijos de Laura, el matrimonio de Laura. Sí. De la mejor amiga, ¿cómo le va a tomar ella? ¿Cómo le van a tomar sus nenes? El marido. Hay mucho que verlo. Lo correcto, lo correcto es decir, mirá loca, vos dijiste que explorara y explore. ¿Con quién? Con tu marido. ¿Siete años después? No sabía que era tu marido, hasta el momento que nos presentaste. Y ahí, bueno, que salga lo que tenga que salgar. Mucha gente tirando que hagan ADN escondidas. ¿Pero eso se puede hacer? No, ¿necesitás sí o sí decirle a Eric la verdad? A Eric, no, o para. Claro. No, porque hay otra. En realidad, si ella tiene el ADN de Gusti, eso nada más tiene que ver si son compatibles o no. Porque la única otra persona con la que estuvo, el ordi brasilero. El ordi brasilero. O la otra que se me ocurre, es póngale música al nene. El nene está tipo, bajá el monó, mamá, es de Gusti. Póngale una chacalina y una samba brasilera. Sí, sí, y empieza a ver, wey. Es de ordi. Sí, es cierto. Ahora, quiero cruzarme de bando. A ver, a ver, a ver. Porque hasta acá le caímos a Eugenio, yo creo con justa razón. Pero ahora, ¿qué pasa con Laura? Porque así como yo dije que hay gente que vive de la épica ajena, de los logros ajenos, de la buena voluntad ajena. Los hongos del árbol. Sí. También hay gente que necesita una sombra constantemente al lado para sentirse mejor persona. Sí. Y no sabés que Laura arrastró a este ser gris, esta meba espantosa que es Eugenia. Un beso grande a nuestra oyente. Solamente para subrayar que ella es la valiente de la historia. Y si ella es la valiente, y ella la alentó a probar ese día sabiendo que estaba borracha y sabiendo que estaba el marido dando vueltas que es de calzón flojo. Bueno, no sé si sabía eso, Pablo. Estamos suponiendo. Estamos suponiendo, sí, 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 por supuesto. Si ella es la alentó, ¿no debería hacerse cargo de las consecuencias también? Porque si yo te digo a vos, eh, no sé qué, y te aliento y te agito, y vos vas y cumplís con el agite y con la demanda, gran responsabilidad es mía también. Porque te agarro débil, te agarro confundida, te agarro borracha con Daikiri, que no es la mejor borrachera. No, no es la mejor borrachera. Después sale del mismo color. Laura tiene por lo menos un 60% de la culpa. Laura creo que no estuvo bien en ese momento de sinceridad con ella porque tranquilamente, y también algo le toco, porque se le dijo a mí, ¿estás feliz? No, ¿vos estás feliz? Y responder así es porque algo te pinchó. Sí, sí. Pero de ahí. No, yo sigo del lado de Laura. Laura incendió una llama también en la EUG. Está bien, pero justo tiene que ser ahí con el marido de ella y no de decirlo. Y ya creo que no es tanto lo que pasó en el momento, sino me está molestando lo de ahora. Porque si ella no se quisiera separar de Gusti, o sea, quiere separar, no quiere separarse sola. La quiere separar también a Laura. Claro, ella quiere romper todo a su paso. Ella quiere romper todo. Tipo, voy a hacer la primera cosa trascendental en mi vida que sea grande, grande, grande. No, quédese tranquila. Y aprende también al nene, perdón, porque si estuviéramos pensando en esta vez, los niños primero con mis hijos, no. ¿Y qué? Ponele que le decís, che, al final tu papá no está el papá, sino que tu tío, el brasilero, es tu papá. ¿Y el nene cómo le va a caer? El nene muy conflictuado para siempre, ¿no? A ver. A ver, ante todo, si solamente la consigna no me interesa. Yo como hombre me siento identificado con el sexo débil. O sea, ahora nos borrían por ser buena persona, por ser una persona tranquila. No, no. A lo que hemos llegado en esta sociedad, por Dios. Un gusti. Un gusti. Está bien. Te digo que había mucho acá que te decían, así son, quieren siempre la aventura y demás, pero después quieren un gusti en la casa. ¿Y si? Alguien piensa en gusti, manga de mierda, manga de mierda. es muchísimo. La congregación de gustis. Pero chicos. No sabía que había un grupo. Pero Florencia, no dejes que nos digan manga de mierda. No, manga de mierda me parece un montón y más viniendo de un gusti. Perdón, a ver. Euge es, fue y será una cagona. En realidad, lo único que quiere es poder tener un argumento, una excusa de por qué se separó, porque no tiene las agallas para tomar la decisión por ella misma. ¡Eh! Free gustis. Bueno. La única que tiene la culpa a mí en este de haber guardado el secreto tantos años. porque si cuando le presenta el novio le dice vení, mira, este es mi novio, le ramos un costadito y le dice che, vení, me lo acabo de dar en el baño. No sabía que era tu novio porque me lo estás presentando. Es una frase difícil de decir. Quizás no tenga culpa porque no lo conocí, la culpa es del vago que fue, le pidieron un numercito y se lo terminó echando mal. Yo soy ese gusti. En mi adolescencia yo tenía muchas posibilidades de jugar en primer en algún club del fútbol. El sueño de todo varón que jamás lo hubiese conseguido en la vida real, ¿no? Porque no pasó. Bueno, en fin. También tenía un montón de amigos, hacía un montón de cosas y estudiaba. Pero no, me enamoré, quedó embarazada mi mujer y yo me quedé en casa para ayudarla, ayudarla, ayudarla a ella. ¿Y después qué? Escucho una cosa así y me tengo que sentir mal o que a mí me deberían gorrear como que no soy ni valoroso, valoroso señor, valoroso, puso. Quizás quiso decir por ser tranquilo. No, no estábamos hablando de vos igual. No conocemos la vida del oyente igual pero le mandamos un beso. Mandamos un beso grande, se ve que le ha tocado ahí, tiene alma gusti. Me encanta esta secta de gusti. Sí, la secta de gusti, chicos. ¿Se pueden juntar algún día? A ver, ahora sí, a ver. Es que el tema es que nadie está pensando en gusti. Ahí va. Un huaso tranquilo, yo ya lo conocio, así lo acepto, así se puso novia, así después fue y lo cago gorreando. ¿Y qué? Se justifica porque el huaso es un huaso tranquilo. Ahí va. Basta, justifica la gorria de las minas, basta, por Dios. Perdón, si fuese el caso, manga de gustis, todo, ¿por qué me está diciendo pobre Laura que le hicieron que se case con un huaso que la gorreó? Claro. ¿Ah? ¿Por qué salen todos por el aburrido? Nada más. Una colección de billetes de dos pesos de tener. No, pero aparte, no es lo que estamos juzgando en este momento. Chicos, está bien, el mundo necesita gustis. Aparte, nuestra orienta es Eugenia, no gustis. Chicos, si el mundo no tuviera gustis, ¿quién? El gustis menos qué. Exacto. La foto es copiada. Claro, ¿quién atiende? ¿Me entendés? ¿Quién llevaría este país adelante? Chicos, hace falta gustis, claro que sí. ¿Quién atiende la quiniela? Hola chicos, ¿cómo están? Yo voy a opinar desde otro lado. A ver. Capaz que no es el más acertado, pero bueno, soy una hija que se enteró después de muchos años que su papá no era su papá. ¿Qué? Y la verdad, discrepo un poco con Pablo porque la verdad, siempre adelante por más dolorosa y años de terapia que surge ahí me cayó la ficha de un montón de cosas y pude tener mucha mejor relación con mi papá adoptivo, por decirlo así, que con mi papá biológico, pero siempre la verdad. Tremendo. Pablo Durio responde. Él fue el que dijo. Él fue. No fue con nosotros. Convengamos que no se vale correr por izquierda, digamos, si no, no se puede jugar a nada. Pero para, ¿no te molaste de que te hayan hecho esperar todo ese tiempo de última? Claro, vivió años en secreto. ¿Y tu papá el que vos primero pensabas que era un gusti? O sea, porque también, no sé, te pregunto. Ahora, tengo otra pregunta para hacernos a todos. claro. A ver. Hay una idea que a mí me gusta mucho que dice que si uno piensa en las historias de amor, en los poemas de amor, el sujeto protagonista de esas historias nunca es el amor y nunca es el enamorado. Es el hueco, es el vacío, es lo que no está. Entonces, cuando vos pensás en un poema de amor, normalmente es triste porque es un poema en realidad de desamor, de alguien que no existe más en la vida de quien escribe. ¿No será que Eugenia ha encontrado el desamor y lo que quiere recuperar es esa ausencia, es ese hueco? Y entonces, con el pretexto de la verdad, está buscando algo que todos necesitamos previamente para amar, que es que nos falte algo. Ella lo consiguió, tiene todo, lo tiene Gusti. Un tipo bueno, amable, buena posición, social, una obra social que le cubre todo, los niños son amorosos y buenos. La odontología también, que se la dejan afuera. Perfectos. ¿Y no será que con justa razón le falta otra cosa? ¿Y no será? ¿Se la puede juzgar? Que ella ha crecido con un pequeño y oculto, pero muy poderoso sentimiento de envidia absoluta hacia su amiga. Para mí va por ahí. Y que encima, que por lo menos, el papel que ella jugaba es la que yo voy a estar para siempre en este barrio con mi marido y demás, se le empieza a desmoronar lo único que a ella le identificaba, que era la Euge, que ahí está y ahí va y sigue con Gusti y tiene sus hijos. hasta eso se le rompió y lo que le sale es una envidia y una bronca absoluta de decir, algo te tengo que romper a vos también, porque encima ahora vos también, aparte de ser la Laura, sos la Euge. Sí, claro. Tenés el marido y tenés los hijos y demás. Es que difícil el caso de hoy. Bueno, ¿qué te pasó? Me hubies con una baba. Bueno, pero... Perdón, 153, 506, 360, vamos terminando. Hola, hermosos y hermosas. Hola. Eugenia, una suripanta, aburrida, pero una suripanta. El Gusti, un baboso, un aburrido, un chupaclavo. Bueno. El brasilero es un HDP y la pobre Laura es la damnificada en todo este delirio, por favor. Bueno, se lo hizo re mal el señor. Pará, y me imagino gritando así en la casa que no se pongan tan mal. A ver. No, no, en discrepancia total. ¿Qué es la verdad sobre lo delante de todo? Después tenés, realmente, es mejor la falsedad de una vida plena que la realidad de una vida horror. maravillosa, porque después si no sabés que tenés 300 giles que, ¡vívala y darte carajo! ¡No, chicos! Con el culo bien roto. ¡No empieces! Dejen de romper los huevos. ¡No empieces! Pablo, hoy no tengo para hacerte lo de anoy ese pito, así que ojalá que tengamos fin de semana. Lo simplificó muchísimo. Estaba muy enojado, chicos. El anoy es un pito. Ha interpelado mucho. para decirte el anoy ese pito. ¡Ay ese pito! Yo tuve un amigo amargado como Gusti, como el que cuentan. Y su novia una vez me tiró onda para cagarlo a mí. ¿Y saben qué? Lo hice. Pero no, pero no lo hice de malo. Lo hice para enseñarle a él. Y después le dije, estás con una mala mina porque estuvo conmigo. Busca mejor. Busca. Viví un poquito más. Despertate. ¿Ves? Esos son los buscadores de la verdad a los cuales yo hablo. Pero ¿y siguen siendo amigos? Aplaudí. Rini, es una maldad. Aparte no sabía el detalle que da. No, no. Sí dice. Chirlos en un pelo. ¿Cómo chirlos? La gente está muy interpelada hoy, ¿eh? Lolita, ojos que no ven, corazón que no siente. Quédate en el molde, Eugenia. Y bueno, pero ¿y si es lo del hijo? ¿Y ella va a estar? No, para mí eso no es. Mi hijo, mi hijo. O sea, separate, Eugenia, sí, pero no metas a tu hijo ahí en medio. Piensen en el pobre Gusti, manga de yeguos inmundos. Pobre Gusti, la otra turra lo paso para sentirse viva. Ah, pero si Gusti la pasaba, mandaban en la historia diciendo que es un hijo de puta por gorrearla. Ustedes están defendiendo a la mina porque se hacen los feministas. Pero en realidad es gracias a los Gustis que buenas minas pueden ser amadas. Así son ustedes. No los escucho. Creo que no la estábamos defendiendo, la bardeamos todo el bloque. Debe ser la primera vez que estamos unánimes en lo que yo que es caerle a Eugenia. Eugenia. Y aún así interpreta cualquier cosa es increíble. El nivel de Gusti de ese mensaje, señor, es tremendo. Basta, Florence, de querer apañar a una zurda que no tiene los obres suficientes de decir me separe porque le metí los huevos en los cuernos a mi mejor amiga porque no lo conoce el flaco. Que vaya y le diga a la amiga a ver qué le dice. Y basta de proteger a la zurda. Basta. No, estamos protegiendo a la zurda, estamos diciendo que me parece medio tarde o que lo haga si quiere, pero que no ponga la excusa de la abuela muerta por así decir que es la vez del chico, ¿me entendés? Ridícula. A ver. Conveníamos que con la linda sacudida que le han pegado a ella, puede estar queriendo hacer todo este revoloteo para ver si el brasileño no salte y dice ay sí, yo también a fin me case, pero no, ese día fue espectacular y a ver si se queda con ella porque esta se ve que quedó enloquecida con el negro. Una consulta, ellos siguen... Igual no digas que sí porque no era negro. Sí, hijo del negro. Perdón, estamos leyendo otro mensaje. Chicos, por favor, una consulta, ellos se siguen viendo frecuentemente entre amigas y maridos, siguen teniendo una relación entre ellos y es así como hacen para mirarse la cara ellos dos, el amigo y el marido. Que esa es la otra. Después Laura va a empezar a decir, boludo, en estos siete años nos fuimos de vacaciones juntos, con mi marido, esto que lo otro y demás. Porque de ellos nunca sospechas. Viste que siempre hay una amiga que ponele, vos estás con tu pareja y decís, me voy a buscar algo en la cocina. Y si es una EUG, todo bien, pero ponle Juli. Y vos le decís, Nardo, vení a buscar la cocina. No, no digas nombres tampoco, nombres propios, cuida un poco a tus amistades. Necesitas dos personas para traer una cenar. No, 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 Sátira, ficción, humor, chicos. Chicos, yo soy aburrido, hija de la zurda, por favor, gracias. Bien. A ver. Chicos, no repiten el caso que no escuché. Che, Pablo, qué choto. Basta, chicos, por favor. Ya no hay ni un esfuerzo, no hay metáfora. Chicos, yo no estoy pudiendo superar lo que contó esta mujer del baño. Amaría tener una experiencia así. Si alguien quiere, soy un varón y me encantaría meterme con una chica a un baño y hacer esto que contaron acá. Bueno, pero bueno, ya que la vara sea, ay, varón, sí, inmediatamente de algo más. Para mí deberíamos, ¿sabes qué? Habilitar el baño de la radio. No, está muy sucio. Y por eso, total, y que vengan los oyentes, se encuentren en el baño y se vayan. Sí, bien, a ver. Negra apañadora, negra apañadora, siempre apolan, da, el zurda y el torderio. No, no lo hice. Hacete entender mejor entonces, negra, porque yo también pensé que era negro el hombre y me parecen todos una manga de heces de vereda defendiendo a esta mujer. Yo en la verdad no entiendo. Pero si no la estamos defendiendo. No la defendió para nada. No puede ser. No entiendo. Hoy no están escuchando. No pasa que se olvidan que nuestra oyenta es Euge y le estamos hablando a ella. Claro. Pero no es que la estamos defendiendo. Último mensajito que dice, chicos, y si en realidad quiere probar si es hijo del brazuca, porque el brazuca tiene mejor posición social, eso hizo mi mamá cuando se separó de mi padre, que no era mi padre. ¿Cómo? Como no tenía más la cuota alimentaria, hizo el ADN, le cayó a mi padre biológico y le pidió... Qué fuerte. Es mucho. Che. Negra mal explicada. Sí, dijiste que era negro. No, pelotudos. No, no, tampoco. Bueno, pero qué pesado. Gusti creía que era negro. Gusti dijo, Gusti. Gusti lo dijo. No, el descargo de la conductora. Pero qué pesadilla también. Pero llegan a leer un libro en serio, pero qué es esto. No vean memento nunca, chicos. No vean memento, no vean... ¿Me entendés? No vean interestelar que se les explota la cabeza. No era negro, no era negro. Gusti dijo que era negro. No, Dios. Pero si estamos todos diciendo lo mismo y los que se están justificando de ustedes porque lo que están diciendo es que tenemos razón nosotros. Es que son difíciles. Ahora no, están peleando. Chicos. No tiene sentido. No tiene sentido. En ningún momento defendimos a Euge. Desde un principio estábamos enojados con Euge. ¿Sabes que uno a veces descubre en esta radio que le habla a un montón de gente que está sorda? Es difícil la transmisión de la información. ¿Qué sigue? ¿Un busto en una plaza para Eugenia? No, ¿por qué? Nadie dijo nada bueno de Eugenia nunca. Dios. Negra apañadora. Yo sabía que hubiera un señorito verde. De Pablo lo esperaba. Ahora de Julián ese pinchilón que tiene. No, no, la boca, chicos. No, no pueden decir pinchilón. En serio. No lo digan posta porque queda mal. Ni entiendo yo nada. Ni siquiera entendí bien qué opinó Pablo pero me parece que también la apaño. No. Que Eugenia pase el alias así le pagamos al psicólogo y lave las culpas ahí. No, no le vamos a dar plata a esa mujer. Así escuchan y después van y votan. Bueno, listo. Vamos a ir hasta acá. Chicos. Igual, perdón. Yo quiero para cerrar quebrar una lanza a favor de Eugenia. Ahí tenés. Es él. Es él. Y lo digo con nombre y apellido. Soy Pablo Durio. Ahí está. Por favor. Porque al parecer tenemos la voz parecida ahora. Porque qué es esta cosa de actuar de la boca para afuera como si todos tuviésemos claro en la vida cómo amar y cómo querernos. No puede ser. A vos te rompió mucho el juego lo que le dijo Laura. Sí, no puede. Primero eso. Y segundo, no existe un manual para querer. No existe un manual para los sentimientos. Y si ella efectivamente ese día fue incentivada para el engaño y fue y engañó sin saberlo tampoco le podemos caer por eso. No puede haber sido un desliz como cualquier otro motivado en gran parte por Laura. Es cierto. Y si también pasó siete años de remordimiento y dijo lo sostengo por Gusti lo sostengo por mis hijos y efectivamente siete años después la cosa no da para más. Por eso que se separe pero que no rompa otro matrimonio por su capricho. Es cierto que a veces en la vida hace falta una bomba de neutrones que destruya todo a nuestro alrededor. Y arrancar de cero. Contale, Eugenia. Contale. Contale, Eugenia. Ya está. Directamente. ¿Qué tanto? Quería que la defendiéramos. Ahora estamos defendiendo. ¿Ves qué, Eugenia? Sí. Te dieron daiquiris. Te hicieron casarse con un cornudo aburrido. Ahí rompieron el cantar. Después te cebaron y te cebaron adelante tuyo. Ahí, ah, yo tengo un novio brasilero y vos que no elegís nada y nunca haces nada en la vida. Entonces dijiste, bueno, listo, voy. Me hago resacudir las plumas. ¿Querés salir y contarle a tu amiga y tu amiga dice este es mi novio? Y vos para que no le rompan el corazón no decís nada. Pero después sacás cuenta y la bostita esa que tenés en tu casa ahí nos decís este de quién es. Y te digo más, estoy seguro que en estos siete años de amistad juntos Laura, como la hija de puta que estuvo todo el tiempo refregándole la vida mejor que tiene. Como diciendo, mirá a mi marido y mirá lo que es Gusti. Mirá lo que comemos en casa y mirá lo que comes vos. Laura y el brasilero se deben mofar de Eugenia y Gusti y a escondidas. Qué aburrido, viste. Vamos a comer. Oh, de nuevo. Porque deben cocinar sin sal ustedes, mamá. Y perdón. Juan, sacame por favor la cortina. Perdón que lo pida yo que no soy conductor, pero... Ellos deben ser vegan. No será que en realidad en la intimidad Laura y el brasilero ya saben de esto porque el brasilero se lo contó y ellos también han estado siete años trabajando este secreto y burlándose de Eugenia y de Gusti y burlándose de ellos nada más que porque son grises. ¿Sabes lo que hay que hacer acá realmente? Empezar a poner visa. Porque acá tampoco puede andar entrando el primer negro blanco que quiera fifarse dos argentinos. No. La verdad, basta de la hermandad latinoamericana. Y es una falacia. Porque vienen a robarnos el trabajo y a cojarnos a nuestras mujeres. Aparte también, nos cogen nuestras Laura y Eugenia y después... ¿Y por qué no hacen al revés? ¿Por qué no se juntan todos y hacen una festichola? Aparte porque también se opina bastante distinto en esta hermandad según el país que viene. Exactamente. Si viene México qué lindo México. ¿Y después del Perú qué? ¿Y los pobres peruanos? ¿Y Perú? ¿Qué tienen mejor comida? Porque también tenemos todo. La fajita y los tacos. Tiene todo el mismo gusto. Exactamente. ¿Y acaso los peruanos no merecen también acostarse con nuestras mujeres? Hoy me... Listo. Hoy la flor hace patria. Yo hoy uno a América patria grande ¿Entendés? Y demás. Tenemos que cortar... Bueno, sí, nos fuimos por todos lados. Sony 42, ¿no? Sí, ¿no? Y tenemos un amigo acá que nos ha venido a visitar. Tenemos que hacer una publicidad de algo, Pablo. Sí, es verdad. Y tengo una sorpresa para el final del programa. Epa, epa. No, no, manda ya la tanda, chicos. Último bloque para que se vayan y sacamos ganadores del posteo de Eclipsia y en el ciento cincuenta y tres quinientos seis tres sesenta. Tranquilos todos, esto no es una pausa. Solo estamos tomando envión para el próximo bloque. ¿Estás escuchando? Basta, chicos, por las sucesos. ¿Tenés un proyecto? ¿Sabemos cómo ayudarte? Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Los mejores productos al mejor precio y el menor tiempo de entrega garantizado. Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli ochenta y uno sesenta y tres, Magariño Cervantes nueve once y Avenida Armada Argentina setecientos setenta y dos. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Oportunidad única. Blotting extiende el dos por uno y en doce cuotas sin interés. Comprase el material e instalaciones gratis con quince años de garantía y en doce cuotas cero interés. Solucioná para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. Primavera de promociones en la farmacia del Hospital Italiano. Líneas Eucerin, L'Oreal, Raizé, Isdini, Dermagloss, hasta treinta y cinco por ciento de descuento. Nueva línea DAB, veinticinco por ciento off. En esta primavera seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acercate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas blancas junto con el envase y ahorrá con retornables. Coca-Cola, juntos en todas. Perfiles Comechingones, hierros, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones PPA y diez mil productos más. Perfiles Comechingones, tenemos cuotas simples seis, nueve y doce cuotas. Y crédito bancor, todas tarjetas. Perfiles Comechingones, Maestro Vidal mil quinientos sesenta y siete. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras siete sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. Vuelve el outlet más grande del interior del país. Expo Oferta, del cinco al dieciséis de septiembre en Complejo Ferial Córdoba. Más de cuarenta marcas al mejor precio. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de seiscientos diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. Seis cuotas sin interés. Diez por ciento de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. El gobernador Martín Yallora anunció la entrega de mil millones de pesos para financiar proyectos que promuevan la autonomía, la inclusión y la capacitación de las personas con discapacidad. Si nosotros cambiamos el concepto y toda la sociedad entiende que cualquiera que cualquiera mañana mismo puede estar en una condición de discapacidad cambiaría toda la visión de la política pública y entenderíamos que cuando hacemos una política como esta no la hacemos para un sector la hacemos para toda la sociedad. Gobierno de Córdoba con el esfuerzo de todos seguimos haciendo Gestión Martín Yallora Tomalo como quieras de Toro Toro con soda con tu gaseosa favorita con jugo con melón o con lo que quieras anda hoy mismo a tu comercio amigo y llévate el combo que más te guste Tomalo como quieras la promo de Toro que más vas a disfrutar Beber con moderación propita su venta menores de dieciocho años Recetate un alivio para tus gastos En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual Con más de veinte años de trayectoria en Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más Comunicate por WhatsApp al tres cinco uno tres ciento cincuenta y uno seis 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 o visitanos en triple W punto Sume Salud punto com punto ar Sume Salud estás en nuestros planes Aprovecha el plan de ahorro Yamaha en Yamaha con una bonificación de cincuenta mil pesos en tu primera cuota no lo dudes te esperamos en Rivera Indarte cuatrocientos setenta y quinientos veinte Avenida Colón tres mil novecientos noventa y cinco Yamaha mucho más que una moto Se vienen las lluvias no esperes a que sea demasiado tarde Marco distribuidor oficial Sica y Mapey calidad y confianza en cada producto venta y asesoramiento técnico servicios de impermeabilización cubiertas tanques piletas no pierdas tiempo buscando más visitanos en triple W punto marco punto com punto ar y en las redes como Marco S.A. teléfono tres cinco uno ocho setenta y dos cincuenta y siete cincuenta y tres Llegate a Frenos Córdoba te hacemos un presupuesto sin cargo contamos con los mejores repuestos del mercado atención personalizada por sus propios dueños reparación integral de frenos cambio de cintas y pastillas encontrarnos en Juan B. Justo tres mil seiscientos sesenta y cinco barrio Alta Córdoba teléfono tres cinco uno tres sesenta y tres cincuenta y tres ochenta y cinco en Facebook Frenos Córdoba desde mil novecientos sesenta y ocho brindando el mejor servicio Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo Guantes Blancos Carafa dos mil ochocientos sesenta y cuatro teléfono cuatro ochenta cero cero veinte guantesblancos punto com Guantes Blancos Campo Argentino Carnes Premium Ahora también verdulería Consulta ofertas y promociones semanales en arroba Campo Argentino CBA o visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos Campo Argentino Del campo a tu mesa Desde Mercurio hasta Plutón pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia Basta chicos por las sucesos Perdón, me estoy tentada porque me siento y dice muerte los paraguayos No sé a dónde se fue a eclipsar No sé para dónde se desvió este caso También nuestro público hoy No, muy... está distraído hay que decirlo, ¿eh? Pero sí hemos tenido la visita de un maravilloso oyente La gente de Twitch y de YouTube lo conocen Y los que fueron a la cata también Porque vino el Tincho de Palma Sí, claro Ex-CEO de La Mencía Lugar donde vos también participaste He ido a La Mencía, claro, un par de veces Ahora, ¿por qué no quiso entrar, Tincho? No, no, porque se tenía que ir rápido porque estaba trabajando Ah, ok, ok, bien, 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 bien Y sí, se pasó y se fue Y nos trajo Que tiene doblemente mérito Para todos los que fueron a las catas Y bueno, el año pasado Nosotros teníamos de sponsor a La Mencía Sí La Mencía ya no está más No fue por la mala publicidad Eso por antes, no Pero nos trajo El cartelito No Que a su vez Pero mira qué terno Es LED Lo que hablábamos de los LED ¿Y funciona? Y funciona Tenemos que, lo que sí me da un poquito de miedo De enchufarlo así directo al enchufe Así que no lo voy a hacer Lo voy a dejar para que alguien lo arregle Pero tenemos Dos cables Bueno, qué peligro No lo voy a hacer También qué peligro Pero tenemos nuestra cartelería LED Encima de La Mencía Una sponsor de la radio Así que gran adquisición para el museo Ya 18 adquisiciones chicos No podíamos irnos sin tener nada el día de hoy para el museo Pero por favor Además tiene historia eso Tiene historia hasta chiquera Y de evento y demás Así que estamos una adquisición más cerca De lo que va a ser el museo de los oyentes No, y aparte ya tenemos algo que siempre sirve mucho en un museo Que es algo luminoso Sí, claro Bien Eh, ya le agrega un color Y tiene que ver con tu pedido, Pablo De que la verdad absoluta y los LED han destruido Occidente ¿Cómo es lo que vos decís? Exactamente Dos pilares ¿Qué digo pilares? Dos escombros gigantes que han derrumbado Occidente La verdad y las luces LED Exacto, y nosotros tenemos que entregar los premios del día Vamos a... Las entradas de las expo se van en... En el... En el arroba de Eclipsia Gracias Eclipsia Sex Shop Ellos van a estar eligiendo ahí Nosotros tenemos que entregar los vouchercitos Ahora con audios Y mandando que quieran el voucher y que siguen a Eclipsia Bueno ¿Qué más tenemos? Yo tengo una sorpresa No sé si la querés ahora o... Saco un mensajito y vos me marcas Porque no sé cuánto vas a necesitar Pero vos sos conductor Así que vos me decís A ver... Hola chicos ¿Tienen el hije del negro pinceludo? No había ningún negro pinceludo Y no era negro No era... ¿Cuántas veces hay que aclarar que no es negro? No hubo raza negra en esta historia Chicos Estamos llevando los dos objetos acá con mi señora esposa Lo que pasa es que está bastante lejos Nosotros estamos en Arguello Eh... Vale la pena que nos llevamos ahora o nos llevamos el lunes Porque llegaremos cuatro y media Y depende Para mí... No, lo que pasa es que si son quienes yo creo que son Sí, el lunes Vale la pena que vengan el lunes El lunes Sí Pueden... Den vuelta chicos Sí, porque son quien creen Sí, sí, sí Lo que pasa es que tiene que ser el lunes entre las tres y las... No, entre la una y las cuatro Siempre creo que arranca las tres Sí, sí, sí Entre la una y las cuatro Para que sacan al aire y hagamos toda la gracia con vos Vengan el lunes Che, qué bárbaro esto ¡Qué pitote, Pablo! Dale chicos, nada que ver Hola chicos, ¿cómo andan? Quería participar por el voucher de Eclipsia Eh... Soy de la plata, pero... Y la renta Y... Pago el envío sin... No hay problema por eso Ezequias Eh... 865 ¿Cómo se llama? Ezequias Ezequias ¿Ezequias? ¿Tipo Ezequiel Matías? Ezequias Se ve que sí, Ezequias 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 ¿Así es? ¿Ezequias? 865 Ezequias 865 Anotadis Le voy a preguntar a la gente Sí, bueno, si vos pagás el envío está bien Porque también me van a decir Bueno, Lola no quiere elegir a alguien de Chicago Sí, claro, claro También, ¿no? Resérvame ahí el turno de las 17.50 a 18 De hecho, me sobran como 5 minutos Pero tomo ese turno en el baño de la radio ¿Asequias? ¿Dónde te caíste vos en Mendoza? No es Asequias Asequias ¿Esequias? ¿Esequias? Chicos, no traigan confusión tampoco No traigan confusión Ayúden en algo ¿Esequias puede mandarnos una foto de su documento que diga Esequias? Sí, porque aparte yo lo escribí Esequias con Q Y con un espacio Escúchame, Esequias Lo que deberíamos hacer es, como es un voucher Hablas con Mariano y Mariano te dice Bueno, tenés este monto Y vos cualquier cosa pones arriba de lo que querés ¿Te parece Esequias? Si es así Esequias Yo ya que paso como ganado Sí, claro, que nos confirme Confírmame Esequias A ver Ey, el Esequias ese que escribió recién de la plata Es el novio de la chica que llamó Que mandó el audio del otro día De la canción esa de la misa ¿En serio es el novio? Que todos se calentaban Y que me pedían el Instagram de ella ¿Se acuerda? Me quedó grabado por el nombre Esequias Es la novia Fíjense, chequen Che, entonces si es para usarlo con ella Sí, claro Esto se envía Pero novia canta re lindo Igual momento Corta ris Él nunca dijo es para usar con mi novia No Esequias Tampoco quiero que provoquemos un problema matrimonial A una provincia de distancia Tengo el DNI Bien, ¿y qué dice? Su apellido Sánchez Bustos Bueno Esequias Sánchez Bustos me gusta Su nombre es Esequias Esequias E-Z-E-Q-U-I-A-S Bien Sexo masculino Nacionalidad argentina Fecha de nacimiento 30 de enero De 1990 Y ya se te venció el documento En el 2018 Muy viejo este documento Tienes que hacerlo de nuevo Esequias Sos el primer ganador Muy bien Así me gusta Sacamos otro ganador Vos maléjalo, ¿eh? Para que tenemos a la novia A ver la novia Buenas Brenda por acá Sí, Esequias Es mi pareja Y el chico que mandó recién el audio Está muy en lo cierto Bien Qué memoria Por favor Ay, cuando dijo Qué memoria Lo beboteó Lo beboteó Mirá la cola pinto esta ¿Qué pasa, Brenda? Si no nos conoceremos a estos Hola, Brenda ¿Cómo andás, Brenda? ¿Viste la memoria que tenemos? Bebota, che ¿Eh? ¿Querés venir al Museo de los oyentes? Che, hay que sacar un ganador más Perdón, pero Esequias No es cuando dicen Hablan de un difunto Y dicen Sus Esequias Serán veladas Sí, es cierto No, no, no Pero con acento en otro lado Con esa voz Que gane todos los premios Esos dos, por favor Chicos, necesitamos que se vaya El otro voucher Claro, Brenda Nosotros somos muy memoriosos No, la bebote No, no No corresponde que bebote Ay, muchas gracias, Brenda La verdad que Muchas gracias Sí, tengo buena memoria Y buena voz también Bueno, te agradezco Te mando un beso De acá de Córdoba Chao Bueno, bueno, bueno Qué lindo esto, che A ver Yo quiero el voucher Dice Si nadie está anotando Graciela 647 Graciela 647 Sola ganado Perfecto Listo Porque aparte quiero saber Qué sorcho le pasa a Pablo Que te ha traído Desde su muerte Sí Como quizás yo muera Bueno, Pablo Pero Por lo menos hasta octubre Hagámoslo del museo, Pablo También hay que decir Lo que es Como quizás yo muera Es decir Yo quizás No llegue al museo Ay, Pablo No, no, no Qué difícil No quiero que Mi ausencia física Con bachilleri voy a salir No queda más nadie Mi ausencia física En ese museo Quiero que esté representada Por mi objeto En ese museo Ay, ya no Con la adquisición De Pablo Durio Vamos Lo que traje Tiene muchos inconvenientes Primero Viene directo De la casa embrujada Segundo No fue autorizado Por la justicia No, Pablo No, no Es que quizás Yo voy preso por esto Este es espectacular Lo otro que quiero decir Es que se rompe Ok Así que hay que tener cuidado Rini es el guardián De las adquisiciones Y la última cosa Es que hay una leyenda O bien chino O bien japonesa No me la acuerdo Que se llama Baku El monstruo ¿Necesitas que te pongamos Música japonesa De cuentos japoneses O algo Tipo samurai No, no se mata No se mata Ah, bueno, bueno Baku es un monstruo De la mitología china O japonesa Que se te aparece En los sueños Y se los come Entonces uno puede invocarlo Al momento de tener Pesadillas O malos sueños Para que venga Baku Se apersone Y se lleve Todo lo malo Que uno puede soñar Baku en el Japón O en la China Tiene Creo que cuerpo de elefante Cabeza de león Es como una especie De híbrido Pero buena parte De Baku Es elefante Ay, por favor Por el bien De la gracia Por el bien De que las pesadillas No se acerquen al museo Cuando yo ya no esté Para defenderlo Llega al museo Pablo Te lo pido por Baku He traído Un elefante No Para agregar Al museo De este hermoso programa Gran adquisición Pablo Por favor Tiene detalles dorados Mirá lo que es Chicos Lo estamos Crincel Tiene lo que es Este elefante Pablo Pero tiene Las orejas Detalles en dorados Es todo lo que queremos En un adorno Su trompa Y su boquita dorada También Sí, tiene detallitos Ahí que hace En forma de piel Industria Argentina Pablo Esto es Es el más lindo De la adquisición Es el más lindo A nivel estético La placa me gustaba Se da miedo Pero mira Esto es una Es un dios Chino De las pesadillas Exactamente O bien chino O bien japonés Bueno Este va a ir separado Porque es la adquisición De Pablo Durio Espectacular Gran cierre De esta semana Por favor No mueras Durio Te lo pedimos Entre todos Sobreviví Juan Paredes En el control Puesto en el aire Y musicalización Ya están los astronautas Listos para despegar En su cohete Contra la gravedad Así que nosotros Cerramos aquí Esta semana Recuerden ¿Se perdieron algún programa? ¿Lo reescuchan en Spotify? O mejor aún Nos buscan en Sucesos TV Nuestro canal oficial Y están todos los programas En orden Para que los revean Gracias Juli Ni nada Gracias a vos Gracias a todos los bastachiqueros Y buen fin para todos Sí, claro Maravillosa regresada Vuelta Regresada Por favor Por favor Te canso al fin de semana No te vayas Pablo Ignacio Durio Dormiré los dos días que quedan Para llegar el lunes entero Gracias a todos Si quieren quedarse Se quedan dos horitas más En contra de la gravedad Y si no Nos escuchamos el lunes A la una del mediodía Para hacer una nueva edición ¿Dónde basta chicos? Hola What's happening No cap in my caption Hola What's happening No cap in my caption Got a little baddie And she taxing for the addy Cause I got a little thing For when a bitch get ratchet The ratchets Love snow Soy la mexicana Con tremendo flow Tengo todo Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go 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 Hola What's happening No cap in my caption Got a little baddie And she taxing for the addy Cause I got a little thing For when a bitch get ratchet The ratchets Love snow Soy la mexicana Con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go 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 Hola Buenas noches Yo me llamo Snow Por si no me conocen Yo ya tengo tiempo Que le meto Pero con todo respeto Ya llegó la hora Que llegue con un golpe Tengo whatever Cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero Pa' que los haters se enojen Soy de San José Como los tigres del norte Traigo tanta feria Que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper Out of cloud nine Make a diss record With a free translation You see me Bet your knees be shaking That's why I'm on the throne And the seat's amazing Tengo mucho flow Dicen Snow that's crazy Yo les digo claro Pero tengo un baby Así que en inglés o español Es lo mismo en los dos Hasta enseña Fuck you pay me Cause ya llegó la mexicana La mera mera la nena Que todos pensaban nada What's ever gonna happen And they wanted a bitch to fall off But da da Pop back up Eso no se acaba Tengo con cholos En un pinche empada Beat your ass Make your bitch a piñata Should've known better I'm a Michoacana La reina es el reino Beatriz Adriana Yo represento la comunidad Que está cansada de raperos Que no saben rapear Que solamente con sus joyas Es que saben brillar Que no tienen estrella propia Y solo saben copiar Son bola de mamones Con su dinero de papá Que con su bla 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 Siempre cayendo mal Y raperas que me conocen Me están tirando sal Pero Visa dijo que le meta So I'm killin' a mom And I got good and plenty I know bitches couldn't get me I'm actin' a fool If any bitches wanna catch this Fade Súbele a mí que yo soy la dura Que te dio solo dos rutas Tírame si quieres A stay way Díganme si has y ojo más lumbre Que por costumbre Mato yo el track No acepto no two-face Hoes that been choosin' Pour me some dudes They bring the hook back Like Hola What's happening No